¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Buen inicio de semana, buen inicio de mes también. Bien, hoy estamos comenzando este quinto mes del año con la posibilidad de que se sigan constituyendo comisiones aquí en la Cámara de Diputados. Mañana martes va a haber mucha actividad porque varias comisiones van a estar trabajando, no solamente la de salud, que se va a estar reuniendo al mediodía, sino principalmente aquellas comisiones que el oficialismo busca impulsar varios de los proyectos productivos que ya tenían iniciativa en la Cámara de Diputados. También van a seguir formándose las comisiones en la Cámara Baja, van a estar constituyéndose las autoridades de comisiones importantes y hoy el Presidente de la Nación además anunció que vendrá al Congreso un nuevo proyecto para revisar las licencias parentales y una política integral de cuidados. Seguramente cuando se constituyan las comisiones de mujer y diversidad, este va a ser uno de los proyectos que va a estar tratando. Ya hace varios meses atrás se venía comentando la posibilidad de que esto sucediera pronto en la Cámara de Diputados, que se ingresaron proyectos sobre cuidados. Finalmente hoy, en relación al Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, que se conmemoró el domingo, el Presidente de la Nación hizo este anuncio sobre los puntos fundamentales de ampliar las licencias de los nacimientos y también para el cuidado de los familiares enfermos en el trabajo registrado. De todo esto vamos a estar conversando con varios diputados y diputadas de la Nación. Vamos a estar conversando seguramente con el diputado Servi, que es de la provincia de Neuquén, junto por el cambio del espacio del PRO, del partido del PRO. También vamos a estar hablando con el diputado Carvajal de la provincia del Chaco, del radicalismo, también del espacio de Juntos por el Cambio. Principalmente recordar que el diputado Carvajal, además de todo, viene de ser juez, así que los temas judiciales son parte de su agenda. Y el diputado también por la provincia de Córdoba, pero el frente de todos, Eduardo Fernández. Con todos ellos vamos a estar conversando y también con mis colegas y compañeras, a quienes ya les doy la bienvenida. ¿Cómo andas Melisa Jofré? ¿Todo bien? Hola Amanda, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezando un nuevo mes. Un nuevo mes y una nueva semana cargada de temas. Como vos repasabas algunos, también va a seguir la conformación de comisiones, porque si bien mañana va a haber toda una agenda de comisiones que van a tratar distintos proyectos, el miércoles se va a estar constituyendo Derechos y Garantías, la Comisión de Cultura y la Comisión de Economía también. En Derechos y Garantías, por ahora tenemos que el diputado Hugo Yasky, el frente de todos, va a seguir al frente. La de Derechos Humanos. Sí, claro, es la de Derechos Humanos. Y bueno, después las otras dos también, la de Cultura va a ser del PRO. Ahí estuvo hasta el año pasado Gisela Scaglia, que ahora ya no está más ocupando una banca, hay que ver quién define del PRO para ocupar ese lugar. Exactamente, sí. Así que bueno, va a haber toda esta actividad esta semana, entre otras cuestiones que también se van colando en el medio, porque el jueves tenemos dos pedidos de sesión especial y también una oposición que trata de plantar su agenda, por ejemplo, con otro de los temas que tienen que ver con ficha limpia, por el cual mañana van a estar haciendo una conferencia de prensa bien temprano. ¿Qué tal, Debra Durieta? ¿Todo bien? ¿Descansaste el fin de semana? Un poco. Un poco. Me fui a comer como me recomendaste. Bien, a comer unas buenas tortas. Unas buenas tortas. Me parece bien. Haciendo honor al feriado domingo. Y como decía Meli, si mañana a las 9 de la mañana tenemos una conferencia muy temprano a las 9 de la mañana, horario poco habitual, que la van a encabezar, si mal no recuerdo, Cristian Ritondo, es para hablar un poco de esta iniciativa de ficha limpia. La idea es que lleguen candidatos que no tengan sentencia en segunda instancia. Y podría ir un poco de la mano con otro debate que también impulsa el día jueves en la sesión especial, que tiene que ver con la boleta única papel. Es uno de los dos temas en los que busca avanzar la oposición para la sesión que convocaron para el mediodía. Hoy Ritondo participó junto con el diputado Miguel Base y tres diputados del oficialismo, Eduardo Valdés, Leopoldo Moró y Rodolfo Taylade, la Comisión Bicameral de Sedimiento de Organismos de Inteligencia. Estuvo presente el ex titular del organismo, el AFI, Gustavo Arribas, presentando un escrito y dando detalles en definitiva a través de sus abogados, a través de sus escritos, de que todo lo que vaya a declararlo va a ser primero en sede judicial y luego va a venir aquí al Congreso a explicar lo que le preguntaban los diputados, que tiene que ver con las cámaras plantadas y la inteligencia hecha en las oficinas del VAPRO, en una reunión donde uno de los ministros del gobierno de la provincia de Buenos Aires planteaba conceptos no muy adecuados como por ejemplo tener una gestapo para perseguir a dirigentes sindicales y también la causa que tiene que ver con algunos de los dirigentes sindicales de la construcción, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Así que eso también sucedió en el día de hoy, pero no aparece tan fuertemente porque es una comisión muy particular, la de inteligencia. Se lleva puertas cerradas, no la transmitimos aquí en Diputados TV y por eso uno después tiene que ir y reconstruir lo que... Bueno, ahí estuvo Ritondo, estuvo con base también. Ritondo ya no es parte de la comisión y también va a tener un rol protagónico estos días porque uno de los proyectos que se empieza a discutir, él es autor. Claro, sí. Y además, sobre la bicameral de inteligencia, quiero decirte, esto que hizo Arribas de presentar un escrito fue la misma postura que tuvieron otros exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal que también ya fueron citados, pero pidieron primero declarar ante la justicia. Sí, ahora van a citar a la semana que viene a Silvia Magdalani, que es la número 2 de inteligencia de la AFI, y va a venir también a las 5 y media de la tarde, la semana próxima seguramente, con una idea similar, ¿no? A ellos igual tienen la expectativa de que algo diga. Pero te decía que Ritondo es autor de uno de los proyectos que también se empieza a discutir mañana. Sí, de incentivo a la construcción. Sí, que lo tiene presentado con Sergio Massa. Exactamente. Es una iniciativa en la que, bueno, ya había tenido dictamen, hay consenso y se va a empezar a tratar mañana en la comisión de industria. Si no me equivoco va a ser a las 3 de la tarde. Creo que es la última comisión de la larga agenda que tenemos en el día de mañana a partir del mediodía. Son reuniones que se prevén bastante cortas porque hay debates que ya están dados. Sí, son todos temas de acuerdo, son todos temas que se tenían dictamen. Y justamente este tema, no, pará, incentivo a la construcción, no lo empieza a tratar... Pero supuestamente Hacienda. Ah, el miércoles, legislación general, ¿lo retoma o qué va a tardar? Perdón, legislación general lo trata el martes. Ah, ahí va. Sí, mañana a las 3. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mañana, ahí va, porque es la misma comisión que debería tratar la ley de alquileres. Entonces, mañana se reúnen, pero con un temario diferente y por eso se demoraría, además de que no hay acuerdo puertas adentro. Lo que tiene que ver con la ley de alquileres es que qué va a pasar. Esa misma comisión el miércoles se reúne para escuchar los diferentes proyectos que hay en torno a la reforma de la ley que rige hace menos de dos años. Hay varios proyectos, uno de Martín Tetás, bueno, varios firmantes juntos por el cambio con Martín Tetás a la cabeza, otro impulsado por Rogelio Frigerio y varios diputados juntos por el cambio desde la oposición y por el oficialismo tenemos el de Gisela Marciote y el de José Luis Gioja, entre otros proyectos. Por ahora en la agenda acabo de actualizar la que estaba viendo para ver justamente cómo era la organización de las comisiones porque se van sumando a lo largo de los minutos. Acabo de actualizarla y ya les digo que además de derechos humanos y garantías, también la Comisión de Previsión y Seguridad Social se va a estar constituyendo, la de Cultura, la de Infancia, Niñez y Juventud y la de Economía finalmente a las 15 horas. Así que van a ser reuniones constitutivas y todavía no están convocadas las otras comisiones que son las que vienen ya funcionando como la de Legislación General que sí fue convocada para el día martes, mañana a las 15 horas específicamente para discutir este proyecto nuevamente de actualización. O sea que tenemos un supermarte de comisiones para tratar proyectos que ya están de acuerdo. Habían tenido dictamen el año pasado, habían sido parte del temario de Extraordinarias y el día miércoles continuaríamos con formación de comisiones sumado a la Comisión de Legislación General. Que seguramente nos vamos a enterar el miércoles si eso sucede o no sucede porque hasta ahora la convocatoria oficial acá en la página de la Cámara, que es donde podemos seguir y es donde ya está circulada la convocatoria de cada uno de los integrantes de las comisiones. No hay nada publicado más allá de las que les contaba recién que son constitutivas. Bueno, el día de mañana quizás, ¿no? También después cuando finaliza la reunión. No, igual ojo que también está la de Agricultura que va a tratar la de Cannabis. ¿Esa está figura? Claro, claro. Todas esas están para mañana que son... Pero esa no sería constitutiva. No son constitutivas. Que son ya para debatir y conversar algunos proyectos. Comisión de Presupuestos y Hacienda. Primero revisora mixta de cuentas que es con transmisión de la Cámara de Diputados de la Nación. En el Salón Arturo Ilia del Palacio Legislativo y la Cámara del Senado de CESA. Pero también está incluida la Comisión Bicameral. Miembros de aquí, de la Cámara de Diputados. Después al mediodía, Presupuestos y Hacienda para tratar justamente el proyecto que tiene que ver con servicios de vehículos automotores para el alquiler de los taxis. Todo lo que es la actualización de subsidios para los taxistas. También luego la Comisión de Salud se suma y discuten VIH, respuesta integral VIH e infecciones de transmisión sexual. Más tarde se va finalmente la de salud. Se dictamina el proyecto después de varios años de demanda de los movimientos sociales. Ingresa a la Comisión de Agricultura a las 14 horas. Ahí discuten cannabis y cáñamo industrial. Se van justamente ambas comisiones y se reúne solamente ya en la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Esa la acaban de agregar, es una de las que agregaron. Por ejemplo, hay una reunión a las 14.30 de esa comisión en el Salón Delia Parodi para que reunirse justamente con el Comisario Europeo de Medio Ambiente que es uno de los referentes para el intercambio de ideas sobre la Agenda Ambiental 2022, comisión recién incorporada y a las 15 la de legislación general, como decías, Meli, con el proyecto de construcción. Sí, así es. Un trabajo intenso, temas de consenso que habrá que ver si se tratan en una próxima sesión porque, bueno, si bien tienen acuerdo, hay varios diputados obviamente interesados en, durante el debate, hablar y cuando hay muchos temas de acuerdo y de consenso, si bien se limitan los oradores, bueno, al ser varios proyectos que se van a tratar, justamente se trata de llegar a una sesión, digamos, que no tenga quizás un gran... Tensiones. Tensiones y un gran tema en el medio, como podría ser alquileres. O sea, se presume que estos proyectos se pueden tratar en una sesión solo. Sí. Y que alquileres iría por otra. Seguramente. Hay que ver. Y no olvidemos que tenemos un par de miércoles feriados, por lo que ya dan por descontado que la idea de alquileres se patearía un poco más. Y mañana también sumo que a las 12 en el Salón Blanco hay una conferencia de prensa de diferentes agrupaciones, como la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, el Frente Sindical de la CGT, Hijos, bueno, un montón de agrupaciones que que van a plantear los motivos de la marcha a tribunales prevista para el jueves 5 de mayo a las 17 horas en la Corte Suprema. Así que mañana vamos a tener de todo. Desde las 9 de la mañana, súper temprano para acá, para diputados, hasta la tarde vamos a tener activa. Vas a tener toda la información. Y si te cruzas al Senado, tenés a Cafiero a las 6 de la tarde. Es verdad, viene el jefe, el ministro, el canciller, el ministro de Administraciones Exteriores a dar cuenta también de algunas preguntas que les habían planteado desde la oposición, ¿no? Sí, viene a hablar un poco de la posición argentina frente a la invasión de Rusia a Ucrania. También, obviamente, se espera que se hable un poco de este funcionario que durante el gobierno de Macri habría firmado un tratado... Carlos Foradori. Foradori, gracias. ...en estado de ebriedad. Así que ese es otro de los temas que seguramente se va a colar mañana. Vamos a repasar, si les parecen placas, esta serie de iniciativas que impulsa el oficialismo para el desarrollo productivo. Tiene que ver con las iniciativas que ya tenían, ingreso a la Cámara de Diputados, muchas de ellas principalmente desarrolladas o presentadas o planteadas por el Ejecutivo Nacional. El Frente de Todos buscará la firma del dictamen de iniciativas para apuntar el crecimiento económico y el desarrollo productivo, lo que está buscando sancionar en la primera quincena de mayo, si es posible, o sea, la semana próxima, alguna sesión. Quedaría justamente un miércoles más antes de los feriados del 18 y el 25. Claro, exactamente. ¿Qué es la...? El 11. Bueno, el objetivo, ¿qué pasa? Ese día es el día que, juntos por el cambio, puso el ultimátum para la firma del dictamen de la ley de alquileres. Eso, por un lado, pasaría al 11 y por otro lado, uno imagina que se llevaría adelante una posible sesión con temas acordados, no con la ley de alquileres. Todo lo que se tenga que dictaminar estos días de la semana que estamos transitando ahora y también alguno que se pueda aprobar el dictamen y que haya consenso mayoritario para llevarlo al recinto con alguna serie de proyectos más que falten, ¿no? Por otro lado, también promueve la industria del cánimo y el cannabis medicinal y el cánimo industrial, blanqueo de capitales para la actividad de la construcción que contiene beneficios impositivos justamente para los bienes no declarados. Estos son dos de los proyectos que se van a trabajar mañana. Que se trabajan mañana y que los dos damos por descontados que van a tener amplio acompañamiento. Y no olvidemos que habían tenido dictamen el año pasado, por lo menos el de cannabis, después se cayó por la renovación de la Cámara. Y el otro que es una iniciativa que, como comentabas, Ritondo y Maza, por lo que se da... Y además ya se había aprobado. Y se había aprobado, esto es una prórroga de un blanqueo previo cubo también para el sector. En 2020 se había aprobado. Exacto, en medio de la pandemia. Incluso había tenido dictamen, este tema de construcción, a mitad del año pasado, no en noviembre del año pasado y como no hubo sesión no se trató. Exactamente y de hecho se había incluido en el presupuesto que después finalmente fue rechazado. Así que es un tema que está... Viene de arrastre. Rapidísimo, se supone. Acá repasamos otros de los temas que también van a estar impulsando desde el oficialismo. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Maza, viene planteando la necesidad de aprobar este proyecto que incluye un puente al trabajo para aquellos que recién reciben justamente planes sociales con el fin de que puedan insertarse en el mercado laboral. Esto recordemos que viene ya de hace varios meses atrás y que lo que buscaba era promover incentivos impositivos. La idea es que sea una especie de empalme con lo que se planteó durante el gobierno de Cambiemos que si vos recibís un plan social y te contratan desde el sector privado que por un tiempo siga el Estado pagándote ese subsidio, ese plan. Como en compensación del salario. Exactamente y el año pasado cuando Sergio Maza presentó esta iniciativa el Poder Ejecutivo firmó un decreto por lo que esto hacía como ampliar, complementar lo que primero salió por decreto pues justamente una de las necesidades que se viene planteando. Sí, el decreto igualmente instruía al Ministerio de Desarrollo Social a que pueda avanzar como en una idea, no era muy... Una formalización, digamos. Sí, en el decreto no era muy novedoso, digamos. La verdad que delegaba bastante en el Ministerio de Desarrollo Social pero no es que planteaba cómo iba a ser ese cambio. Claro, este era mucho más profundo, digamos. Por lo menos eso era como para habilitar... En su momento el presidente de la Cámara daba algunas pautas respecto a por cuánto tiempo se iba a subsidiar el trabajador, digamos, con las cargas patronales, por cuánto tiempo si era joven o si era mujer o del colectivo de la licencia sexual. Había algunas pautas que tienen que ver con eso. Sí, tenía un asilo progresivo, claro. Y una proyección a lo largo del tiempo. Hay otros proyectos también que impulsa el oficialismo, como por ejemplo el de agroindustria, compra argentino, hoy vamos a estar repasándolo en detalle, electromovilidad y también el incentivo a la industria automotriz y el de turismo. El de turismo es el único que todavía no ha ingresado de todos estos que están acá, estos cuatro o cinco que están ahí presentes. No, turismo, bueno, el sector obviamente sumamente golpeado por la pandemia que ha mostrado recuperación a partir de lo que ha sido la implementación del programa Previaje por parte del gobierno. En 2020, durante el año de pandemia, se aprobó por ley eso. Y bueno, la intención es ahora trabajar en otro proyecto, lo viene diciendo muy fuertemente Sergio Massa desde hace unos meses, trabajar en una nueva ley también con más incentivos para ese sector. Otro de los proyectos que también se van a estar discutiendo, o cómo se están marcando este debate de los proyectos productivos que viene desarrollando el oficialismo, tiene que ver sin duda con el acuerdo del Norte Grande, que vinieron aquí los cinco de los diez gobernadores del Norte Grande y que en el Senado ya están trabajando sobre ese tema. Exactamente, empezó a tratarse en comisión el tema la semana pasada. De la regionalización, digamos. Ya está firmado el dictamen. Ah, esa era mi duda hoy, no estaba segura, tiene dictamen. Sí, en la Comisión de Asuntos Constitucionales. O sea que podría tratarse en la sesión si es que hay esta semana. Ah, bien. Y también es parte de lo que acordó el Presidente de la Cámara, Sergio Massa, con la Unión Industrial, que la semana pasada vino a entregarle también una petición de puntos que busca promover desde el sector industrial para el desarrollo de las empresas productivas. Vinieron con algunos otros referentes de la UIA, se reunieron con el Presidente de la Cámara, intercambiaron opiniones sobre los proyectos que ya fueron ingresados y sobre otros que buscan promover. También la Comisión de Legislación General, que preside justamente Cecilia Moró, vicepresidenta del Bloque del Frente de Todos, tiene el proyecto impulsado por Sergio Massa y Cristian Ritondo como parte de la legislación que tienen que analizar y también la prórroga de la Ley de Incentivo, que es esta justamente de fomento a la construcción. Este proyecto, como les decíamos, ya tuvo su sanción hace dos años, en el 2020, tuvo un proceso de sanción y luego se buscó amplificarlo, que es el debate que tiene que asumir ahora. No va a haber nuevas incorporaciones al proyecto de ley, sino principalmente ampliar los plazos para que quienes tengan capitales no declarados, que puedan y los traigan nuevamente a la Argentina para la inversión en edificios, en construcción de viviendas, tengan un blanqueo de ese capital, no se les cobre la totalidad de lo que deben, digamos, en definitiva. Y, por otro lado, también para que pueda promoverse la construcción de viviendas, en la hipótesis también de que eso ayude a otra de las discusiones, que es la Ley de Alquileres. Exactamente, para paliar un poco lo que tiene que ver con lo que hablamos siempre acá de la crisis habitacional y siempre sabemos que la construcción, tanto de obra pública como de viviendas, reactivan y generan trabajo de manera muy rápida, digamos, por eso uno de los ejes del gobierno estaba puesto para justamente revertir las cifras de desempleo en las obras públicas que, bueno, cuando nos quedamos sin presupuesto, eso quedó medio ahí en un signo de pregunta. Vamos a ver, claro, provincia, Casa Rosada. Sí, el tema de la construcción fue un tema que salió en las jornadas de debate por la Ley de Alquileres desde el sector inmobiliario, sobre todo lo alertaron, hablaban de que en 2012 hubo un boom de la construcción y eso, bueno, había mejorado, por supuesto, la oferta en cuanto a los alquileres, pero desde hace unos cinco años no se invierte de la manera que, bueno, que se venía invirtiendo y eso, obviamente, afecta también a este sector. Eso es lo que va a suceder en estos días y son los proyectos que ya están, por lo menos, ingresados aquí en la Cámara de Diputados porque hay, bueno, iniciativas que vienen, decíamos, desde el año pasado, algunas con media sanción, otras que ya tienen acuerdos generales de todos los diputados y de las diputadas porque han tenido dictamen, pero hoy también el Presidente de la Nación anunció un nuevo proyecto que busca establecer cambios en la legislación del trabajo, sobre todo vinculado con los cuidados parentales. Hoy los cuidados parentales recaen principalmente en las mujeres, pensando, obviamente, en las relaciones heterosexuales y las relaciones homoparentales en la persona gestante. La otra persona no puede ejercer su derecho de maternidad o paternidad porque no se lo considera, no se la considera como parte de las tareas de cuidado. En la actualidad hay solo dos días para la persona no gestante para tomarse en concepto de nacimiento. Y ni hablar para los padres que adoptan que no tienen licencia o, bueno, los monotributistas tampoco tienen eso, obviamente. Y que fue un tema que quedó muy en evidencia durante la pandemia, que por más que madre y padre tenían que trabajar, recaía sobre la madre de todos los cuidados, ya sea un mayor, de los niños y demás. Sí, además la encuesta de uso del tiempo que se publicó hace una semana vuelve a reafirmar que las mujeres pasan más de seis horas y media por día desarrollando tareas de cuidado. Sí, lo presentó el presidente en la Casa Rosada, Amanda. Estuvo allí Sergio Massa, el presidente de la Cámara Baja. También, bueno, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Y si bien el proyecto habla de todo un sistema integral de cuidados, porque también avanza un poco en lo que es la cuestión de aquellas personas que justamente realizan tareas de cuidado de forma remunerada, como tiene que ver con todo lo que es las personas que acompañan, asisten o cuidan a personas mayores. Sí, el capítulo central o el más rimbombante es el que tiene que ver con las licencias parentales, que como decía Débora, sobre todo la licencia por paternidad, que hoy tiene dos años. Dos días. Dos días, perdón. Ojalá dos años. Dos años. Estimula una, digamos, una licencia progresiva, lo que dice el proyecto, que va a entrar seguramente en los próximos días o esta misma semana al Congreso. Se tiene que constituir la Comisión de Legislación del Trabajo todavía. Claro. Que no se ha constituido, que va a ser cabecera. Primero tiene que ser enviado y después te la giras. La de mujer se constituye esta semana. Se constituye mañana, el miércoles, niñez, es verdad. La de mujer todavía no. Ah, ahora son dos. La licencia, bueno, va a ser progresiva. Dice que al año que entre en vigencia la ley va a ser de 15 días, después 30 días, bueno, en forma escalonada, 90. 45, 60 y 90 hasta llegar igual que la mujer. Exactamente. Lo que no entiendo es... Hasta llegar igual que la mujer ahora. Igual que la mujer ahora. Porque la de mujer se amplía la de maternidad a 126 días. Se amplía también. Y, por ejemplo, aparece la licencia por adopción, que, como decía Bébora, no existe hoy, que va a ser de 90 días, entre otros cambios. Sí, son parte de las demandas que hace muchos años se vienen planteando en este Congreso. Hay muchos proyectos que tienen que ver con licencias parentales específicamente y con la modificación también del Código Civil y con el matrimonio igualitario. Se ha planteado también el impacto que tiene en la feminización de los cuidados, sobre todo en los nacimientos. No, no, ya entendí por qué dice licencia por maternidad y por paternidad de monotributistas, pero las tenía por separado, que no existe ninguna de las dos. Claro. Pero te pone que, según entiendo acá, la mujer tendría 126 días y el hombre 90, pero imagino que después llegaría a 126 días también. Entiendo que son 90 para las personas no gestantes porque, bueno, se entiende que es el proceso de adaptación y va incorporándose a lo largo del tiempo. Es interesante también porque va a ser repensar bastante las tareas de cuidado, 126 días es un estándar bastante interesante en términos también de los reconocimientos en otros países del mundo porque Argentina venía muy demorada y muy retrasada con la cantidad de días. Sí, y había varios proyectos en este sentido de hace años que se viene planteando que se iba a tratar o que no, y nunca se trataba. Y bueno, ahora que tenga un impulso del Ejecutivo. El año pasado se había empezado a tratar uno en el Senado, de hecho. Sí. Que no le gustaba mucho a la UIA, por ejemplo. No, bueno, justamente parte de las discusiones que hay con este tipo de proyectos es que seguramente se harán rondas de consultas a las centrales obreras, a las centrales empresariales. Esto impacta principalmente a quienes están dentro de la Ley de Contrato de Trabajo, que son los trabajadores y trabajadoras registradas. Sí, 5 millones de personas, dice, que alcanzaría de que están bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Exactamente. Pero en realidad el proyecto alcanzaría a 8 millones de personas, entre otros rubros. Claro, porque después hay regímenes especiales que están dentro, encuadrados en la Ley de Contrato de Trabajo, pero tienen por convenio algunas otras características con respecto a las medidas por cuidados parentales. En algunos sindicatos se había conseguido, por ejemplo, que las personas no gestantes dentro de los nacimientos pudieran acceder a 15 días de reconocimiento de, bueno, días de nacimiento y que se pudiera también a veces compatibilizar si eran parejas de la misma rubro de trabajo, el mismo espacio de trabajo para que se compartieran los tiempos de cuidado. Pero eso se resolvía siempre dentro de los convenios colectivos de trabajo o dentro de las discusiones paritarias que aportaban modificaciones a los convenios. Pero ahora que venga por ley, realmente esperemos que sea una discusión. Hay otra que también repasábamos la semana pasada porque se conmemoraba el Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que eran los comités de seguridad e higiene de los trabajos. Justamente habían venido en octubre del año pasado el Ministro Moroni, la Ministra Gómez Alcorta, el Congreso de la Nación, también a hablar de este tema y se había comenzado simplemente con la presentación, luego no se avanzó con el detalle del proyecto. Así que me parece que irán de la mano porque tiene Estado parlamentario, por lo menos va a haber que volver a presentarlo seguramente por parte del Ejecutivo, pero tiene esa dinámica donde se van a discutir de manera conjunta estos proyectos, me parece. Así es, del mismo rubro, del mismo... Claro, hay que constituir la comisión igualmente todavía, que es uno de los pasos fundamentales porque la de trabajo todavía no sabemos... Y hay que ver por qué Cámara ingresa. Al estar Sergio Massa hoy presente, se presume que va a ser por la Cámara de Diputados, pero bueno, una vez que llegue el proyecto lo veremos. Este proyecto sí lo anunció Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa el primero de marzo. Así que es uno de los que forma parte. Tenemos más placas para repasar sobre la actividad. No había visto que estaba del otro lado, perdón. Tiene que ver con la Comisión de Presupuestos y Hacienda que conduce Carlos Heller. Ahí va a haber varios proyectos que también se van a estar tratando. La creación del régimen transitorio de reintegro impositivo para la adquisición de la unidad que permitan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro. Esto es justamente el proyecto que impulsa el sindicato de taxistas que viene reclamando... Trabajó muchísimo el número de taxis que hay en la vía pública. Sí, por las aplicaciones de transporte. Sí, por eso. Y también hoy he escuchado a la mañana porque justamente lo planteaban en un programa de radio que tiene que ver con... Bueno, en la pandemia... Primero que les congelan... Viste, ellos no pueden aumentar como quieran. No, no, no. Los taxímetros tienen un aumento por proceso. No sé si es audiencia pública, pero por lo menos sí. Exactamente. Entonces, les era muy poco rentable en el último tiempo. Aumentó la nafta, inflación y demás, etcétera. Pero sobre todo en pandemia muchos se volcaban a las aplicaciones porque en la calle no había gente circulando. Por ahí, si necesitabas, pedías una aplicación, lo que fuera. Y bajó, creo que de 36.000 autos a ahí creo que 16.000 ahora. No sé, es bajísimo el número de taxis que hay. Así que imagino que eso de haber impulsado que se avance con esta iniciativa. Hay otro de los temas que también se va a estar trabajando en presupuesto y hacienda y tiene que ver con la prórroga de las asignaciones especiales previstas para las industrias culturales, para la industria y las instituciones culturales, que es un proyecto que viene del año pasado, que nos había comentado Pablo Carro cuando vino la semana pasada, que se constituyó la Comisión de Comunicaciones e Informática, que si bien no va a pasar por ahí porque tiene que ver con un impuesto específico de asignación especial para los productos audiovisuales, que está vinculado con la recaudación de las entradas de cine por un lado y también los proyectos especiales para financiar los medios comunitarios, ¿no? El ENACOM, por ejemplo. El de los distintos institutos que hay de... El de la música también. Exactamente. Vamos a estar repasando más tarde, Amanda, este proyecto que se propone por 50 años prorrogar lo que son estos impuestos que tienen una asignación específica. Había un proyecto recientemente presentado por otro espacio que, por ejemplo, hablaba, bueno, de no poner ninguna fecha. Tiene que ver con algo que es inminente, que es que en diciembre de este año, por una reforma tributaria que se había hecho durante el gobierno de Mauricio Macri, eso, si no se prorroga, quedaría sin efecto. Claro, y no se pueden dar esos destinos, digamos, de los recursos específicos asignados a la industria audiovisual si no tiene una ley que prorroga, que se perciba el impuesto, digamos, ¿no? Es lo que se asigna, digamos, a partir de lo recaudado por las entradas de las películas, de los cines y los teatros. Sí, un porcentaje. Y como tiene una asignación específica, en definitiva también se discutía en torno a eso. Vamos a repasar también otras de las placas porque ahí planteamos un poco la síntesis de lo que van a trabajar las dos comisiones que van a estar debatiendo en plenario, agricultura y ganadería, que conduce Ricardo Bruchayle, diputado del radicalismo formoseño, y Carlos Heller, que es oficialista de acá de Capital Federal, presidente de Presupuesto y Hacienda. Y van a trabajar uno de los proyectos que más hemos explorado, me parece, aquí en Diputados TV. Sí, exactamente. Proyecto que ya tiene la aprobación del Senado, que se había dictaminado también el año pasado aquí en Diputados. 10 de diciembre, renovación de la Cámara. Marcial, sí. Así que nos quedamos sin el dictamen. Ahora se vuelve a tratar. No imagina. La idea, me dicen que mañana es que se firme directamente ya el dictamen. Así quedaría, sería uno de los proyectos de ley que ya estaría listo para llevar al recinto y que se espera que genere puestos de trabajo, divisas. Es básicamente crear una industria desde cero que, bueno, sí tenemos casos puntuales como Jujuy y demás, pero busca crear y regular una industria desde cero como es el cáñamo industrial y el cannabis medicinal. Una ley que vienen pidiendo mucho, sobre todo familiares, no sé, chicos con epilepsia, algunas enfermedades específicas. Porque recordemos que cuando se hizo la ley en 2017 se habilitó los tratamientos con cannabis medicinal, la investigación y también el acceso a la medicación en sus distintas formas en que se va desarrollando, pero no se permitía ni el autocultivo, que eso se modificó con la reglamentación de la ley y tampoco se desarrollaba la industria. No, porque el aceite quedaba a cabo del Estado. Exacto. Entonces ahora, de esta manera, se está intentando maximizar esa producción porque ha tenido mucha respuesta también por parte de la medicina para la incorporación dentro de los procesos médicos. Otro de los proyectos que estábamos comentando justamente tiene que ver con la búsqueda de un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena y también complementar la actual legislación respecto con el cáñamo industrial y con el desarrollo del cannabis medicinal. Y el proyecto del desarrollo de la industria del cannabis medicinal, como bien les contábamos, el cáñamo industrial completa la creación de una agencia, contempla la creación de una agencia reguladora que es parte también de las demandas de algunos de los sectores. Otro de los temas que tiene que ver con, otras de las dimensiones que tiene que ver con el cáñamo industrial y el cannabis medicinal es justamente el órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis común, la agencia regulatoria de la industria del cáñamo también y el cannabis medicinal que es la Aricame y esa entidad tendrá autarquía técnica funcional y también financiera en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, parte de los puntos fundamentales de una de las leyes que va a tener seguramente dictamen y se va a llevar la atención mayoritaria de la discusión cuando se llegue al recinto, porque el resto de las comisiones, el resto de los proyectos también son muy importantes, también tienen una dimensión de acuerdo, pero en definitiva me parece que la novedad del cannabis medicinal y del cáñamo industrial va a llamar mucho la atención. Sí, la Aricame, que es la sigla de esta agencia que se crea, va a ser la que va a tener a su cargo digamos el otorgar las licencias para la producción. Es una ley, la de cannabis medicinal, que viene defendiendo bastante fuerte Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, como mencionaba Débora, pero también hay expectativas del desarrollo en otras provincias, como por ejemplo en La Rioja, y es una ley que tiene un amplio respaldo, si bien hay algunos sectores que la rechazan, como por ejemplo diputados de Juntos Somos Río Negro, y ya como la cabeza en el Senado, el senador Alberto Beretinec la votó en contra, sobre todo si bien la ley no habla de uso recreativo de cannabis, ellos dicen que es un paso para abrir las puertas a eso, y además por el rol que podrían empezar a jugar las multinacionales en nuestro país a partir de esta ley. Pero bueno, tiene un respaldo bastante grande. Vamos a nuestra primera entrevista, si les parece, a recorrer el país para el próximo destino donde estaremos conversando con el diputado Servi. Le agradecemos al diputado Pablo Servi del PRO de la provincia de Neuquén, justamente como veíamos en la presentación. Gracias por atendernos en esta semana, que viene con bastante trabajo en las comisiones, aparentemente. ¿Cómo está? Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Bien, bien, sí, preparándonos ya mañana temprano parto para Buenos Aires y tenemos una semana bastante movida. ¿En qué comisiones le toca trabajar en estos días? De las que se van a estar conformando algunas y otras poniendo ya a debate algunos de los proyectos. Estoy integrando agricultura, que mañana tenemos la discusión junto con presupuesto, lo que comentabas, de la ley de cannabis medicinal. Industria, que se armó la semana pasada. Y economía, que estaría conformando esta semana. Y también estoy en transporte y energía, que estamos esperando la conformación de esas dos. Así que esas cinco comisiones estaría integrando. ¿Qué tal, diputado? Débora Orieta los saluda. Quería consultarle cuál es su postura respecto de justamente la ley del cáñamo industrial y cannabis medicinal. Imagino que será una iniciativa que va a acompañar. Buenas tardes, Débora. Sí, creo que es una discusión que hay que dar y seguramente desde la producción o la importancia de regular esto, de darle un marco para el desarrollo, creo que hay que generarlo. Quizás hay algunas cuestiones a evaluar, como es el tema de que se crea una tasa para solventar la agencia. Y de alguna manera, cuando se habla de crear tributos, debería entrar por diputados la ley. Pero bueno, son temas que habrá que conversar. Pero seguramente hay que darle un marco regulatorio, porque el cannabis medicinal es un uso que se está dando, no solamente en uso humano, sino también en uso veterinario. Y creo que es importante que se genere el marco. De hecho, yo participé hasta hace poco tiempo del Consejo Regional del INTE, donde había una parcela de introducción en la provincia de Río Negro. Yo estoy en Uquén, pero muy vecino a Río Negro. Y estaba trabajando en el seguimiento y justamente en ver cómo es el cultivo. ¿Qué tal, diputado? Melisa Jofré, lo saluda. Esta semana también, bueno, en una agenda cargada que va a tener la Cámara Baja, desde la oposición han pedido dos sesiones para el día jueves. ¿Con qué expectativa está de cómo se pueda llegar a esa sesión, sabiendo que, bueno, desde varios bloques de la oposición juntos pueden llegar a tener el quórum para esa sesión? Si bien los proyectos no tienen dictamen, ¿cómo está la estrategia para ese día? Sí, hay dos temas importantes. Por un lado, la boleta única, que entendemos que es una forma de bajar el costo de las elecciones, pero también de sacar mañas o cuestiones que por ahí tiene la política argentina y que puedan llegar a simplificar el proceso. Y por otro lado, también está llamada el mismo día, el jueves a las 12 del mediodía, está citada la sesión para la boleta única y a las 15 horas está citado para el tema del tratamiento de los créditos UBA, que es un reclamo que venimos teniendo hace tiempo, ¿no? De aquellos que ingresaron con créditos UBA, hoy han tenido un aumento muy grande de la cuota. Y bueno, creo que es un tema también que es importante dar una discusión, de ver cómo se le encuentra una solución o alguna salida, ¿no? Diputado, hace algunas semanas atrás el presidente de la Nación estuvo ahí en Baca Muerta, en la zona justamente del Neuquén, de Río Negro, respecto a la puesta en licitación del gasoducto que va a llevar recursos de Neuquén a la provincia de Buenos Aires, el gasoducto Néstor Kirchner, que va a ser una obra bastante importante, sobre todo para la conectividad de la Argentina con respecto a la posibilidad de acceder al gas. ¿Cómo va habiendo el proceso de desarrollo en este contexto justamente de necesidad también de atender algunas situaciones muy urgentes? Hay muchos argentinos que están pasando problemas gravísimos económicos, hambre, hay falta de empleo. ¿Cómo analiza esta relación entre los proyectos que son muy importantes, como desarrollar un gasoducto que tiene una inversión a largo plazo y que también un impacto mediano y largo plazo? Y las necesidades urgentes que hay que tomar también para garantizar que la mayoría de los argentinos puedan por lo menos transitar esta crisis económica que se está desarrollando en el país. Ahí creo que son dos cosas importantes y que hay que ir sobre las dos. Yo de hecho estuve en el lanzamiento del gasoducto en Añelo, un día con bastante viento, nos tocó y bastante tierra, pero entendiendo que es una obra que es muy importante para lograr la seguridad energética de nuestro país y el abastecimiento, porque el gas lo tenemos en Vaca Muerta o en otras partes del país, pero al no tener cómo conducirlo estamos importando el gas que en 10 barcos, tenemos que importar 60 barcos en total para pasar todo el invierno y con la compra de 10 barcos se gastó el 70% del presupuesto que había asignado. Así que realmente creo que es importante lograr la seguridad energética porque también hace a que no tengamos que distraer o sacar divisas de nuestro país que tanto nos hace falta para mantener la balanza comercial y para cumplir con nuestros compromisos. Y por otro lado creo que es un tema muy complejo lo que se está viviendo desde lo económico y la pérdida de poder adquisitivo del salario por todo lo que es la inflación y los aumentos que ha habido de alimentos y de energía básicamente por la incidencia de la guerra entre Ucrania y Rusia y sumado a otros factores internacionales. Y creo que ahí es donde hay que atacar seriamente el tema de la inflación. Quizás por ahí hubo un proyecto de un compañero de mi bloque que planteó la dolarización y quizás entendemos que por ahí no están dadas las condiciones de nuestro país pero sí se generó una fuerte discusión de cómo se hace para frenar la inflación. Creo que es un tema que la discusión que se dio a partir de este planteo nos hace ver que hay una necesidad de dar una discusión seria de cómo hacemos para frenar la inflación que justamente está horadando el poder adquisitivo de muchos argentinos y poniendo bajo la línea de pobreza a muchos compatriotas. También mencionó que quería participar o que estaba anotado para formar parte de la Comisión de Transporte. Quería consultar cuál es su postura respecto de la distribución de los subsidios al transporte y cómo es allá en su provincia. Entiendo que es muy desigual respecto a los subsidios aquí en Capital, en el AMBA. ¿Cuál sería su propuesta o su visión sobre ese tema? Creo que ese es otro tema que hay que dar una discusión seria porque cada colectivo en el interior de la provincia o por lo menos a números de principio de este año recibe alrededor de 70.000 pesos de subsidio por chofer, perdón, contra una unidad en el AMBA que está alrededor de 260.000 pesos. Eso hace que un boleto de colectivo costara, como digo, hasta principio del año 18 pesos en AMBA y 60 pesos en el interior del país. Así que creo que en esto, entendiendo que es un país federal y que de alguna manera encarece, ya de por sí tenemos un costo de vida mucho más caro en la Patagonia por la necesidad de calefacción y porque por los fletes y por una serie de cuestiones es todo más caro en la Patagonia y sumado a eso también el transporte es bastante más caro que en el resto del país. Entonces creo que se debería hacer una distribución más equitativa de los subsidios en todo a lo largo o hacer un esquema más federal, ¿no? Diputado, en la Comisión de Agricultura y Ganadería cuando se constituyó la semana pasada, Ricardo Gursail, su presidente, decía que hacía muchos años que no salía un proyecto trascendente desde la comisión en cuanto a la agricultura. Ahora, preguntarle en ese sentido, bueno, él abogó por trabajar por supuesto por alguna ley necesaria, preguntarle a usted qué tema consideraría trascendente que pudiera tratarse en esa comisión más allá de, por ejemplo, el proyecto de ley de agroindustria que venimos mencionando. Creo que hay cuestiones que tiene la ley de agroindustria que es como la amortización anticipada de las inversiones, el recupero de saldos de IVA en las actividades del agro que normalmente se vende con IVA al 10,5% y se compra al 21%, eso genera un saldo de IVA que no se puede recuperar y aquí esas empresas que invierten, hay un porcentaje del IVA que no lo pueden recuperar, que sería una forma también de alguna manera de incentivar a las inversiones, que eso estaría contemplado de alguna manera en la ley agroindustrial. Pero creo que también tenemos que avanzar con la ley de semillas y no solamente pensando en la pampa húmeda, sino en la posibilidad de, por ejemplo, el caso que yo vengo de la fruticultura, que muchas veces el no tener una ley de semillas que le garantice a los que crean nuevas variedades que van a ser protegidas, no podemos traer nuevos materiales al país, entonces creo que es también otro tema que hay que trabajar. Y después cuestiones que hacen a la competitividad del agro, como hoy el que no hay insumos, no se consiguen cubiertas para ni una sembradora o cualquier implemento agrícola, tampoco hay dificultades para conseguir gasoil, hay que pagarlo casi el doble de lo que vale en el surtidor normalmente, y también los insumos que hacen al agro, que muchas veces, o la mayoría de las veces no se consiguen con el dólar oficial, sino que hoy, por ejemplo, la tonelada de fertilizante vale más del doble que lo que vale en Estados Unidos o con otros países productores con quienes nosotros competimos, así que creo que hay que buscar cuestiones que hacen a la competitividad y que podamos realmente crecer con la producción, que hoy entiendo que es el motor de la economía del país, o por lo menos de las exportaciones, el agro. Diputado, en ese sentido dos preguntas. Por un lado, si es necesario promover el desarrollo de fábricas de fertilizantes en Argentina, sustituir esa importación, digamos, sobre todo porque hay un gran desarrollo de laboratorios en el país y hay una ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología para también el mejoramiento de la calidad del desarrollo científico-técnico. Si por un lado eso es algo que se tiene que promover y se puede discutir desde el Congreso la constitución de empresas particulares o públicas o privadas para el desarrollo de fertilizantes. Y por otro lado preguntarle también por otro tipo de proyectos que también está vinculado con la actividad agro-precuaria y tiene que ver con el desarrollo de mercados de cercanía, ir disminuyendo la cantidad de intermediarios entre los productores de, por ejemplo, las frutas y las verduras, que tienen una escala menor, que son pequeños productores en general o cooperativas, y los mercados locales para abaratar los costos, que también muchos de los costos que tiene la Argentina es por el desarrollo del transporte, la distancia y por la forma en que se transporta la mercancía. En ese sentido le quería hacer preguntas sobre esas dos cosas. Sí, creo que tenemos potencialidad básicamente para producir los fertilizantes nitrogenados, el principal insumo es el gas, y como decíamos, lo tenemos, el problema a veces también es la necesidad del transporte, y creo que ahí hay una gran oportunidad de agregar valor en origen, en provincias como Neuquén, que es una productora de gas. En su momento se había planteado la posibilidad de generar una planta de fertilizantes en Neuquén, en la época de Alfonsín, que después se terminó trasladando a Bahía Blanca, y de hecho hay una planta de agua pesada, que es la que se utiliza, o se utilizaba para las centrales nucleares, que hoy quedó en desuso, porque las nuevas centrales que se plantean ya no usan esta tecnología, que tiene una planta para generar amoníaco, que sería un precursor para después transformarlo en fertilizantes, y se podría transformar esta planta en una fábrica de fertilizantes, o bien radicar en otras partes del país, y creo que eso también haría que no salgan divisas del país para la actividad agrícola. Después hay otros fertilizantes como el fósforo, normalmente los principales nutrientes que se usan en agricultura son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. El potasio tenemos una gran posibilidad con lo que era en su momento el proyecto de Vale, que quedó sin realizarse en la provincia de Mendoza, creo que hay un gran potencial de obtener potasio, que es uno de los fertilizantes que están más atados al rendimiento, mientras más rendimiento hay es lineal el consumo, quizás el nitrógeno y el fósforo no aumentan tanto si uno duplica el rendimiento, quizás se aumenta en un 20 o un 30% el consumo de nitrógeno o de fósforo. Pero el potasio es lineal. Cuanto más potasio le pones, cuanto más potasio le pones, mejor te rinde la producción, digamos. Sería como el nutriente del rendimiento. Y eso tenemos un potencial de producirlo en Argentina, hoy lo estamos importando en gran cantidad, eso en la provincia de Mendoza lo tenemos el potencial. El fósforo hay tres lugares en el mundo, que son África y dos lugares en África y Rusia, por eso también el cuestionamiento en la guerra de Rusia, de que puede ser una limitante si Rusia no exporta fósforo para la agricultura. Y sobre todo hoy tiene un serio problema, disculpe que me extienda, pero Europa tiene un serio problema porque puso un límite al fósforo que se puede usar, que no tenga contenido de cadmio, es por ahí muy técnico, pero el único país que tiene este tipo de fósforo es Rusia. Así que hoy están condicionados, están viendo si cambia la política ambiental que habían implementado, porque el único proveedor de este nutriente es Rusia. Pero volviendo al tema, el fósforo lo tenemos que traer o de Rusia o de África, el potasio lo podríamos estar extrayendo de Mendoza, y los nitrogenados produciéndolos porque tenemos el gas para hacerlo. Aprovecho que mencionó Rusia para preguntarle, ¿cómo viene afectando la invasión de Rusia a Ucrania en lo que tiene que ver con la fruticultura allí en el Alto Ache? De Río Negro y Neuquén. Es un problema serio porque Rusia representa el 30% de las exportaciones del Alto Valle, sobre todo de pera, que es lo principal. Y también afecta a otras zonas frutícolas de nuestro país, como es el NOA, que exporta limón, alrededor de 50.000 toneladas de limón, y el NEA, lo que es el noreste, entre ríos, corrientes y misiones, que exportan alrededor de 20.000 toneladas de cítrico dulce, no de mandarinas y naranjas. Así que es un tema complejo porque hay navieras que, o aquellos que hacen fletes, se retiraron directamente de los puertos rusos, y hay alrededor de 430 contenedores en viaje argentino, alrededor de 13.000 toneladas de peras y manzanas argentinas en viaje, que están viendo si pueden descargar o por puertos alternativos para poder entrar a Rusia. Y queda el resto de la fruta por exportar que se está viendo qué se puede hacer. Así que la afectación es importante acá en la zona. La semana pasada nos visitó Eduardo Valdés, que es diputado del Frente de Todos, que está en la comisión, o fue titular de la Comisión de Relaciones Exteriores mucho tiempo, y comentaba justamente esta situación que se daba con la producción de frutas y verduras en la exportación, y planteaba que él, la Cancillería, había intervenido en varias de estas situaciones. ¿Le parece que la respuesta fue suficiente, fue insuficiente, que no se pudo insertar en definitiva toda la producción que se había hecho, y que todavía está bollando en algún lugar? Porque, bueno, desde el oficialismo planteaban que se habían hecho muchas negociaciones para que se pudiera por lo menos garantizar la venta en otros destinos. Sí, por lo menos está trabajando. De hecho, yo participé en una reunión acompañando a empresas productoras, con la gobernadora de la provincia de Río Negro, y representantes de todo el arco político, entendiendo que es un problema grave, y se está trabajando. Había autoridades de Senasa también que estaban viendo, porque normalmente cuando uno cambia de destino la exportación, hay que cambiar todos los papeles o la documentación, así que en eso hay buena predisposición, y el tema que hay que ver cómo se cubre el quebranto este que va a tener la actividad frutícola, y en eso quizás es más lento, o tiene que pasar por el Congreso alguna solución, pero en eso hay buena predisposición de todo el arco político, de si hay que tratarlo o sacarlo, de buscarle una solución. Así que entendemos que hay que avanzar en ese sentido, y se estaban haciendo gestiones. En algo se pudo avanzar, triangulando, porque hoy hay un problema que son las navieras, o los países de orígenes de las empresas transportistas, las que no quieren ir, no es que haya un bloqueo, porque en una guerra no se puede prohibir el ingreso de alimentos ni medicamentos, a los países por más bloqueo que haya. Entonces podrían entrar, pero los que producen el bloqueo son los países... Los propios dueños de las empresas. Los dueños de las empresas transportistas. Bueno, diputado, seguramente lo veremos en estos días por aquí, vamos a intentar encontrarnos personalmente, porque siempre es más sencilla la conversación. Agradecerle este rato aquí en Diputados TV. Por favor, gracias a ustedes y con gusto por allí estaré. Hasta la próxima. Me pareció que te quedaste con preguntas. Sí, me quedé con un montón de preguntas. Pero ya lo vamos a traer al diputado pronto, para que pueda conversar también aquí con nosotras. Y las dificultades, esto que vos le preguntabas sobre la guerra, algunos impactos que a veces parece que no son directos, y resulta que no es ni siquiera el bloqueo económico lo que pone en juego el ingreso de alimentos a Rusia, a Ucrania, sino las propias situaciones de las empresas que transportan, que tienen sus posiciones y sus miradas sobre los conflictos. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos inmediatamente después de ella. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Lo que pasa en el Congreso. ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Lo que piensan las diputadas Lo que piensan los diputados Lo que pasa en el Congreso Lo que querés saber de nuestro Parlamento Te lo contamos nosotros Porque somos tubos en el Congreso DTV, el periodismo en el Congreso Mi viejo no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso que hoy tengo mi trabajo siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la Asignación Universal por Hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la Central Hidroeléctrica de Cinco Salto. Asignación Universal por Hijo Igualando oportunidades ANSES Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el primero de marzo, cuando el presidente la asignabura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el primero de diciembre y el 28 de febrero, se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloco oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara. El bloco opositor mayoritario a la izquierda y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquírafos que registran cada uno de los testimonios. Aquí continuamos en la continuidad informativa de TV en esta tercera edición, repasando lo que será una semana con bastante actividad. Por el principio, podríamos decir, mañana va a haber momento para debate de comisiones, de proyectos, con algunos que ya tienen dictamen, algunos otros que vienen con media sanción, otros que hay que reiterar el dictamen porque les venció en diciembre del año pasado. Y otras, la continuidad de la semana, el día miércoles, con la constitución de una serie de comisiones, sumándose a estas ya 14 que hay constituidas. Bueno, 13 me parece que hay constituidas de comisiones de aquí, más dos que son bicamerales, la revisora de cuentas y la de inteligencia. Después son 13 las que hay aquí en la Cámara Baja y parece que otras tantas se van a ir constituyendo. Así es. Mujer, por ejemplo, que no teníamos previsto que se estaba constituyendo, se va a constituir. Y también familia, por ejemplo, economía. Así que vamos a tener alrededor de 5 o 6 más. Siguen sin constituirse dos que son clave, una justicia y la otra, asuntos constitucionales, que son las que deberían tratar, por un lado, la reforma del Consejo de la Magistratura, que ya fue aprobada en diputado. Me estoy comiendo un caramelo. En el Senado, ¿no? En el Senado, perdón. Y por otro lado, la de asuntos constitucionales sería la que tendría que tratar la boleta única papel, que es justamente lo que busca impulsar la oposición. Prácticamente toda la oposición, excepto la izquierda, que si bien está de acuerdo, nos dijo Romina, exactamente, no está de acuerdo con quién se impulsan, en el momento en que se impulsa y demás. El debate justamente ahora y obviamente, bueno, el frente de todos que todavía no sabemos con precisión qué va a ser. Pero bueno, esas constituciones, esas comisiones que son claves, sí es inconstituirse. Y en ese sentido, mañana vamos a comenzar a escuchar varios de los proyectos. Uno de ellos es el que anunció la titular de la Comisión de Salud y Acción Social, que es la revisión del proyecto de respuesta integral al virus del HIV y también a las infecciones de transmisión sexual y la tuberculosis, que lo que busca es una actualización de esta normativa. En marzo, cuando ya se había constituido finalmente el periodo legislativo ordinario, unos días antes también, cuando vencía el periodo extraordinario, las organizaciones sociales se reunieron con quienes impulsan y firman el proyecto que tuvo dictamen en su momento el año pasado para comprometerse a iniciar la discusión con este proyecto. Un proyecto que lo que hace es actualizar la ley vigente, mantiene la obligación de que sean secretas las pruebas de HIV, que está prohibido atajantemente que se puedan hacer en los preocupacionales. Eso en definitiva es parte de una resolución y no es parte de la legislación que todavía está vigente, que es una ley del año 91. También lo que busca principalmente es amplificar la perspectiva de acción y salud integral, incorporando la asistencia social, digamos. Claro, sí, verlo más desde una perspectiva de derechos humanos a la nueva ley, porque vendría a derogar una que fue sancionada en 1990, cuando recién el virus estaba surgiendo. Se empezaba a diagnosticar. Exactamente. Y bueno, han pasado 30 años, hoy se trata de otra forma también. Y además incorporar otro tipo de enfermedades, hacerla un poco más abarcativa, ¿no? Y no solo en esto que vos decís, en la cuestión sanitaria, sino en lo social, bueno, empezar a otorgar una serie de derechos, como tiene que ver con pensiones no contributivas, con jubilación anticipada. Claro, también es reparar todos aquellos maltratos que sufrieron tantas personas que hace muchos años que conviven con el HIV y que fueron producto de mucha estigmatización, ¿no? Recordemos que allá en los 90 o en fines de los 80, cuando se empezó a diagnosticar con más frecuencia, estaba muy vinculada a las relaciones homosexuales, a también las prácticas sexuales de las distintas personas. Y esa estigmatización que se sostuvo durante décadas, todavía hoy tiene su reflejo en la legislación que es muy antigua. Exactamente. Y la estigmatización sobre todo de lo que tiene que ver con el contagio. En realidad es un virus que se transmite, no es que estás al lado de una persona con VIH y te podés contagiar. Entonces, bueno, fueron muchos años, ha cambiado mucho la mirada también, y justamente lo que se hace es desde una perspectiva de derechos humanos, pero también desde una perspectiva de género. Es bastante amplio el proyecto y abarca en ese sentido ciertos aspectos novedosos. Sí, muy interesante. Hay que recordar que también tiene que ver con reconocer los derechos en relación a la afectación particular de los momentos del parto. Argentina es uno de los pocos países que ha desarrollado técnicas específicas para garantizar que no haya transmisión vertical en el momento del parto, y por eso también hay algunos apartados específicos vinculados con esa dimensión. Repasemos lo que decía más temprano la diputada Mónica Fein, que es la flamante presidenta de la Comisión de Presupuestos, ya me confundí, de Salud y Acción Social, para conversar sobre este tema, porque lo van a discutir justamente con la de Presupuestos y Hacienda, porque ahí se incorporan estas pensiones no contributivas y también jubilaciones anticipadas. Pero repasemos lo que decía más temprano. Es un proyecto de ley que tiene una alta participación de las organizaciones sociales, que se debatió y que es muy importante para avanzar en los derechos de las personas con VIH y obviamente con todas las enfermedades de transmisión sexual. Así que el día martes hemos hablado con el presidente de la Comisión de Presupuestos, Carlos Heller, estaríamos dándole despacho prácticamente sin modificaciones a lo que ya había llegado en realidad con despacho y no se trató, e inclusive el presidente, usted recordará, mandó en extraordinaria este proyecto de ley porque obviamente ya tenía despacho de comisión. Así que una vez que el día martes a la una de la tarde, junto a Presupuestos, y así esperamos sea, le demos despacho, estará a disposición para ser tratada en el recinto. Además de algunos avances que tienen que ver con la integralidad de la atención, la garantía de la atención del VIH y enfermedades de transmisión sexual, pero sobre todo del VIH, que ustedes saben lo que significó en nuestro país y en el mundo. La aparición del VIH significó una larga historia de luchas, primero para definirla como una enfermedad, trabajar en el tratamiento, garantizar su tratamiento. Argentina en eso ha avanzado muchísimo y obviamente para que ese tratamiento esté accesible y disponible para todos y todas las personas que lo necesitan. Eso ha sido un gran avance. La diputada Mónica Fein hacía referencia al otro proyecto que también se va a estar discutiendo mañana, pero no otras comisiones, la de Agricultura, Ganadería y Pesca y también la de Presupuestos y Hacienda. Y vos, Débora, hiciste un repaso de ese proyecto que ya tiene media sanción y tiene que ver con la promoción del cáñamo industrial y el cannabis medicinal. Así es, como comentábamos antes, una iniciativa que ya había sido dictaminada aquí en Diputof, pero que bueno, en diciembre, con la renovación de la Cámara, perdió Estado parlamentario. Es una iniciativa que viene impulsando muy fuertemente el Ejecutivo con el Diputado de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, a la cabeza. El ministro, no el diputado. El diputado no es. Se me mezclan los roles ya. Que busca generar, como decíamos, un nuevo sector, que es el de cáñamo industrial y cannabis medicinal, que busca regular el desarrollo de la industria de tanto el cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Y bueno, como acá dice, el Poder Ejecutivo es el autor. La iniciativa ya cuenta con la aprobación del Senado. Básicamente, la iniciativa lo que hace es establecer un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para el uso medicinal e industrial. Esta iniciativa, si pasamos a la siguiente plaquita, busca regular el desarrollo de la industria del cáñamo industrial. Bueno, promueve el desarrollo de la industria del cáñamo, el cual funciona como insumo para la producción de fibras textiles, ropas, calzados, cosméticos, materiales para la construcción, papel, incluso los marcos de anteojos se pueden hacer con cáñamo. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y también hay una vuelta al uso de fibras naturales porque también en la industria de la construcción hay mucho plástico. Entonces, para reemplazar el plástico por fibras naturales es parte de la reubicación del cáñamo industrial como una de las industrias ancestrales que revive y la retoman. Hay muchos también municipios de la provincia de Buenos Aires que tienen, por lo menos 14 ya tienen producción de cannabis medicinal principalmente porque tenía que ver con la ley anterior que venimos comentando. La que comentabas antes. Bueno, y esto es lo que un poco contábamos antes, que es que crea la agencia regulatoria de la industria del cáñamo y del cannabis medicinal como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, justamente el que lidera Matías Culfas. No entiendo por qué me... Ah, porque esto es el cintillo de la placa y aparece ahí. Pasamos a la siguiente placa. Esta agencia, la que comentábamos antes, tendrá la función de controlar y emitir las autorizaciones administrativas para el uso de semillas del cannabis y de sus productos derivados. También tendrá la función de regular la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición del cannabis y de sus productos derivados con fines ya sean medicinales o industriales. Pasamos a la siguiente... Bueno, los productores y comercializadores deberán obtener la autorización de justamente el Aricame como requisito excluyente para poder realizar su actividad. No es que cualquiera se pueda poner a producir, sino que tenés que contar con el visto bueno. Tenés que tener una autorización específica para que tampoco tengas después una causa penal por la utilización de otro tipo de semillas para el cannabis recreativo, por ejemplo. Por ahora, por lo menos, porque todas esas semillas también y ese cultivo todavía está criminalizado. Por ahora, el cannabis recreativo, pero sigue criminalizado y para diferenciarlo tenés que estar inscrito en el local. Exactamente. Va a tener un rol muy importante, sobre todo en los primeros años, que es cuando se empiezan a desarrollar todas estas pequeñas y medianas empresas que se encarguen del sector. Y hasta ahora son 50 los países, más allá de que acá contábamos, que tenemos proyectos provinciales y municipales. Tenemos 50 países que avanzaron con la legalización del cannabis, ya sea para uso medicinal o industrial. Y se proyecta que para el año 2024, estos eran los datos que daba Matías Culfas, que él decía que eran bastante conservadores, que se proyecta para el año 2024 la producción global, ah, no, perdón, esto es a nivel mundial, será de 42.700 millones de dólares. Y si seguimos avanzando, había datos a nivel local. Según estimaciones acá del Poder Ejecutivo Nacional, en caso de sancionarte esta ley, se podrían crear unos 10.000 puestos de trabajo para el año 2025, y sobre todo son puestos de calidad, con salarios altos, digo, trabajo en blanco, no es que... Sí, algunos sí, porque tiene que haber un proceso de cultivo, de cultivo, la extracción y demás, pero también para el desarrollo, investigación, o sea que abarcaría toda la cadena. La cadena, exacto. Así que podría ser un sector bastante interesante. Y a ver si tenemos algunas proyecciones más que tienen que ver con la generación de divisas, las exportaciones, es... Ah, bueno, me faltaron los datitos esos, pero se estimaba que para ese mismo año, 2024, se generarían 10.000 millones de dólares, hablando siempre del objetivo que tiene el gobierno de robustecer lo que tiene que ver con las reservas del Banco Central, en medio de la renegociación de la deuda con el FMI, se había presentado esta iniciativa justamente que atraía o generaba dólares a partir de este sector. Sí, sin duda va a ser uno de los lugares donde más también se va a estar desarrollando, al norte de la Argentina, por la escasez de agua, son cultivos que requieren poca cantidad de agua respecto a otros, como por ejemplo, los que tienen que ver con el desarrollo alimenticio, la soja es una de las plantas que también requiere poca agua, bueno, tiene un desarrollo productivo que es accesible, y también hay un negocio importante en términos de consumidores, no solamente porque en Argentina está habilitado ya el uso de cannabis medicinal, sino también porque se puede exportar. De hecho, hasta ahora se venía importando mucho de Uruguay, que era uno de los países donde más se venía desarrollando. Sí, a propósito de algunos detalles más del proyecto, la agencia Aricame tendrá que tener, digamos, contemplar prioritariamente también los emprendimientos, de agricultura familiar, de pequeños emprendedores, también teniendo en cuenta la perspectiva de género, y al proyecto que fue enviado por el Ejecutivo, este proyecto, pero en el Senado se sumaron unos cambios, y entre ellos plantearon que además de la agencia va a existir un consejo federal, donde van a estar, digamos, a donor en sus integrantes, un representante por cada una de las provincias. Y claro, porque también tiene que ver con el distinto proceso de desarrollo, ¿no? Veíamos que en el norte del país, por la cantidad de sol, en las zonas donde hace mucho más calor, la producción se puede estar desarrollando, Jujuy es uno de los lugares, pero también el otro es La Rioja, donde también se inauguró hace muy poco tiempo una de las plantas productoras de semillas nativas específicas de Argentina, que se adaptan al suelo argentino y a los nutrientes, ¿no? Porque también hay que decir que las plantas y las semillas se van comercializando y tienen sus paquetes tecnológicos, muchos de ellos. Y en ese sentido, esta que se había ido a inaugurar la planta hace algunas semanas atrás, por parte del ministro Culfas y la ministra Bisotti, tenía que ver específicamente con el cannabis medicinal para su desarrollo en la zona de La Rioja, junto con otras empresas nacionales y algunos con capitales privados, mixos, que es un poco también el impulso que quiere dar este proyecto. Exactamente, y se ve que surtió efecto. ¿Te acordás de lo que hablábamos semanas atrás cuando vinieron los 5 de los 10 gobernadores? Sí, es verdad. Que le pusieron el ultimátum de los 30 días para avanzar con una serie de iniciativas. Una de ellas era justamente la de generar este nuevo sector. Bueno, parece que se escuchó y se activaron una serie de comisiones, entre ellas la que va a tratar esto mañana. Sí, es uno de los proyectos que va a ir avanzando seguramente con fuerza, porque hay intereses particulares de las distintas provincias, pero como recordabas, Débora, tiene que ver con el Norte Grande, con las provincias del Norte Grande, que son 10 provincias que vienen trabajando de forma regionalizada. Y Meli, vos comentabas que ya habías sacado dictamen en el Senado sobre esta forma organizativa que supera la división política del Estado en provincias y que permite articularse para tener, bueno, procesos de cadena de valor de manera conjunta para facilitar el acceso a los fletes, tener una política integral. Sí, fue un tema que se trató muy rápidamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y, bueno, solamente se refirió al respecto el senador Antonio Rodas, que es senador por la provincia de Chaco. Y, bueno, tuvo, avanzó, digamos, si bien los gobernadores de Norte Grande estuvieron reunidos con Sergio Massa, el presidente de la Cámara Baja, en el Senado están los representantes de las provincias, como se dice, a los senadores. Y, bueno, allí ya avanzó este tema. Ya está listo para ser votado, digamos. Exactamente. Tienen que esperar los 7 días reglamentarios para llegar al recinto, pero será un avance en una nueva forma de organización política argentina que no deja de lado a las provincias, pero sí tienen, explicaban, por ejemplo, presidentes pro-témpores durante un año donde van articulando también las políticas, sobre todo relacionadas a las políticas de comercio exterior para garantizar y mejorar la performance de varios de los distritos y también en relación a los vínculos con el Estado Nacional, entiendo, para profundizar algunas relaciones. Ahora es el gobernador Zamora de la provincia de Santiago del Estero, el presidente pro-témpore del Norte Grande, pero está incluido 10 de los gobernadores, la mitad casi de los gobernadores de la Argentina. Si pensamos que son 24 o 25 con el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, ahí hay de última también un cambio. ¿Les parece que repasemos también las comisiones? Ya que están para esta semana, como les veníamos diciendo, hay varias comisiones. La agenda que les decíamos que tiene que ver con las comisiones del martes 3 de mayo a las 12 horas en el anexo C del segundo piso se va a estar reuniendo la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar temas varios, entre ellos la creación del régimen transitorio de reintegro impositivo para la adquisición de unidades que prestan servicios vehiculares, automotores de alquiler de taxímetro. Esto es para renovar la flota de taxis en las distintas provincias, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino una manera de financiarles a los taxistas y las empresas de taxis la renovación del parque automotor. ¿Y después querés que te lea la otra que se va a tratar? Uy, me sacaron una chiquita. Que es un proyecto de ley que en estos días se volvió a escuchar bastante cuando fue todo, bueno, las movilizaciones que hubo por el tema del Inca, los trabajadores del Inca, quiero decir, que es porque a fin de año se terminaría este fondo de asignación específica que es lo que financia al Inca. Y bueno, lo que se va a tratar en comisión esta semana, mañana puntualmente, es una iniciativa impulsada por el diputado Pablo Carro, que prorroga hasta nada menos que el año 2072, 31 de diciembre, puntualmente, las acciones específicas previstas para industrias institucionales culturales que están contempladas en el artículo número 4 de la ley 27.432 sobre impuestos, que decíamos que es un impuesto que tiene asignación específica, que se recauda a partir de la, por ejemplo, la venta de entradas al cine, eso va todo a un fondo específico y se va repartiendo. Para financiar las películas, ¿no? Exactamente. Eso es lo que entra en el Inca, principalmente son los fondos especiales para producciones. Lo mismo sucede con, por ejemplo, los impuestos que se cobran a los canales de televisión, a las radios para el uso de la música, el dinero que sale de la recaudación de los recitales. Esta semana que hubo tantos recitales en el país internacionales, de ahí se paga, cada entrada paga una tasa en particular, que ese impuesto va para el INAM, el Instituto Nacional de la Música, para financiar, por ejemplo, la grabación de discos de artistas independientes. Y lo mismo sucede con la publicidad que circula en los canales privados y en las radios privadas, que se financian de esa manera para los proyectos especiales de la ENACOM, de las radios comunitarias y los canales comunitarios, que son parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De todo eso se va a estar charlando mañana, primera comisión, a las 12 del mediodía, aquí la van a poder ver por DTV. Pero después hay más comisiones. Termina esa comisión de presupuestos y hacienda y se suma entonces también la Comisión de Acción Social y Salud Pública al Anexo C, que es la principal sala aquí en la Cámara de Diputados. Van a estar tratando, obviamente, el proyecto que veníamos comentando, que se declara de interés nacional, la respuesta integral a las infecciones por virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, y también la hepatitis virales, la tuberculosis y las otras infecciones de transmisión sexual. En esta idea, justamente, de derogar la Ley 23.798 y actualizar el marco normativo, en definitiva. Exactamente, el marco normativo es la ley que nombramos, como decíamos, que ya tiene más de 30 años sancionada. Y, bueno, está desactualizada, así que la idea ahora es contemplar cuestiones más abarcativas y también desde el cambio que hubo en cuanto al VIH a través de todos estos años. Otra de las comisiones que también se va a sumar cuando termine la de la salud pública y acción social es, presupuestos se quedan ahí todos sentados, ¿no? Sí, Geller tiene una forma. Decí que Geller es muy puntual, así que va a empezar y terminar todo rápido. Rápidamente. Plenario tras otro. Y ahí se van a sumar los de agricultura y ganadería, así que en ese momento seguramente va a haber un ratito de recambio del proceso de debate. A las 2 de la tarde es la convocatoria y van a estar revisando este proyecto que comentaba hace un rato nada más, Débora, el marco regulatorio para el desarrollo de la industria, del cáñamo industrial y del cannabis medicinal. Va a ser el tema central y cuando termine toda esa discusión va a volver a retirarse la comisión, esta vez todo el plenario, la Comisión de Recursos Naturales. Se va presupuesto, se van todos y hay otras comisiones que también van a estar trabajando, una conjunta, en este caso la de recursos, no, esta es una única, Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano es una única comisión y como les comentábamos van a recibir al Comisario Europeo de Medio Ambiente para poner en común algunos objetivos hacia la Agenda Ambiental 2022. Va a aparecer el reclamo de la Ley de Humedales. Eso te iba a decir, seguramente aparece ahí entre los primeros objetivos. Sí, ya apareció en la reunión constitutiva, ya se mencionó, Leonardo Grosso que fue reelegido presidente dijo, bueno, si tenemos un tema que tiene nombre y apellido es la Ley de Humedales, obviamente detrás hay toda una agenda también verde, pero bueno, sí, es el tema, el gran tema que en esa comisión sí avanzó. Donde no había avanzado es en otras comisiones y justamente Graciela Camaño lo que reclamó es que como estrategia la próxima vez que se trate se busque hacer un plenario. Claro, que no sea más una discusión comisión por comisión. Exactamente. Ahí te das cuenta cuando quieres frenar un proyecto de ley. Si no se trata en plenario y va comisión por comisión, ya te indica que quieren frenar el tema. Eso y cuántas comisiones han sido giradas. Eso y también, eso para empezar. Pero el Senado no te da esa opción porque siempre va por plenario, así que ahí esa jugada no la podés hacer, pero acá en Diputados te das cuenta y me acuerdo que hubo varias informativas. Hubo siete reuniones informativas. También esa excusa de que ya se revisó, digamos, la legislación y tuvo un dictamen me parece que va a permitir que avance un poco más. También lo que reclamaba la diputada Camaño es que la deuda está sobre todo desde la Cámara de Diputados porque el Senado ya dos veces tuvo media sanción de la ley de humedales. Veremos qué pasa y mañana seguramente será un día donde estará apareciendo esto en debate. La última comisión del día de mañana es la de legislación general, que no se va a juntar a hablar de alquileres, sino a tratar la prórroga por el término 90 días de la vigencia del artículo 6 de la ley 27.613, que es el régimen de incentivo a la construcción federal argentina y acceso a la vivienda. Un proyecto, como les comentábamos, de Cristian Ritondo y el presidente de la Cámara, Sergio Massa. También va a ser un debate muy corto, van a estar dictaminándolo seguramente sin mucha discusión porque están todos de acuerdo, pero por ahí nos enteramos ahí un poco más de novedades sobre el cronograma de trabajo de la comisión para las próximas semanas. Y lo que comentábamos antes, si bien es cierto que no es la ley de alquileres, es de alguna manera un tema vinculado con los alquileres, tiene que ver con la falta de viviendas y demás, eso podría de alguna manera incentivar un poco o ampliar la oferta de viviendas. Exactamente, así que toca de alguna manera la crisis habitacional. Más conexos, digamos. Exactamente, eso y falta después lo de los créditos subas que hablábamos el otro día, el jueves se va a tratar en una sesión especial, si es que tienen quórum, la cosa difícil. Y los movimientos sociales también están impulsando una ley de vivienda popular, de autoconstrucción de vivienda popular. Hicieron una presentación aquí en la Cámara de Diputados respecto a este tema y también se movilizaron en el día de ayer en el contexto del primero de mayo reclamando este tipo de políticas, no solamente la construcción de viviendas frente a la crisis habitacional, sino también reflotar dos proyectos que habían sido aprobados con dictamen en la Cámara de Diputados el año pasado, que tenía que ver con la ley de arraigo en las provincias, en los distintos pueblos de la Argentina, a partir de la promoción de planes para que se puedan quedar en los pueblos cada uno de los que quiera seguir viviendo en sus distintos distritos y no tengan que emigrar por cuestiones económicas. Y el otro era también el proyecto de la economía popular vinculado con la agricultura familiar, con la promoción de la agricultura familiar como una de las maneras de invertir también desde el Estado Nacional en la mayor cantidad de capacidad productiva para los mercados locales. De hecho, plantean la creación de un ministerio de economía popular justamente para que se aboque a todos estos temas específicos. Ese proyecto del plan de arraigo y de la agricultura familiar tuvo mucha discusión en legislación general fines de noviembre, antes que termine el año parlamentario. Tuvo dictamen. Tuvo dictamen y también la marcha grande, que es la marcha al campo, un movimiento social que hace muchos años viene trabajando en relación a los arraigos en los distintos distritos, en el desarrollo de mercados locales también, que es uno de los proyectos que impulsa el diputado Arroyo. Exactamente, la semana pasada lo presentó aquí en la Cámara de Diputados, esa iniciativa, así que... Van articulados en un punto. Exactamente, va a haber bastante actividad en ese sentido. Así como los proyectos que tienen que ver con la vivienda tienen no solamente alquileres, sino otras dimensiones más que empiezan a aparecer, por otro lado también lo que tiene que ver con el consumo aparece también como parte del debate y la discusión en la mesa de los diputados. Veremos cuánto puedan avanzar, ya que se junte la Comisión de Presupuestos con varios temas y que esté un rato largo sentado, va a permitir que empecemos a vislumbrar próximas comisiones y próximas sesiones. Comisión no olvidemos que viene constituida desde el año pasado. Ininterrumpida. Ininterrumpida que viene, es la que más trabajó, por lo menos por ahora, pues le tocó nada menos que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Terminó el año pasado con presupuesto y con bienes personales, arrancó el año con el tratamiento del Fondo Monetario. Así que venían pobres, tuvieron pocas vacaciones a comparación de otras pobres. Pero es parte también del debate que va a haber en estos días. Ahora seguramente lo comentaremos con algunos de los diputados cuando nos quede todavía un rato más de programa, porque uno de ellos tiene específicamente vinculado proyectos que tienen que ver con el desarrollo económico y otro más vinculado con los proyectos relacionados con los temas judiciales, que son los más complejos que puedan llegar a salir. Haremos seguramente un repaso de todos esos proyectos, pero también sabemos que se requieren algunas mayorías que le cuesta mucho al oficialismo conseguir y también a la oposición para impedir que salgan los proyectos. Exactamente, y tenemos antecedentes de proyectos que directa, no es que se rechazaron, tampoco se aprobaron, quedaron ahí en la nebulosa que tiene que ver con la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público y Fiscal, por un lado, y por otro lado la mal llamada reforma judicial. Ambas iniciativas habían tenido dictamen en el Senado, pero ¿qué pasa? Cuando llegan acá quedan empantanadas y algo similar va a pasar con, uno intuye, con la reforma de la Corte Suprema o del Consejo de la Magistratura, que ese proyecto de ley tenía, ya nos olvidamos, hablamos durante semanas y ahora no le damos más bola. Y todavía no se constituyen las comisiones, ni se avanza en ese tema, porque justamente los temas judiciales generan esta dicotomía, oficialismo-oposición, la grieta y atraviesa. Vamos a repasar las comisiones del día miércoles, que son ahora sí comisiones que se van a constituir, que todavía no han nombrado sus autoridades, como sí las que van a empezar a trabajar en el día de mañana. Algunas de ellas tienen que ver con la definición de quiénes van a ser sus presidentes. De esta es la única, por lo menos que tenemos la certeza, que va a ser Hugo Yasky, diputado del oficialismo de la provincia de Buenos Aires, miércoles 4 de mayo, a partir de las 10 de la mañana. En una de las salas del anexo va a estar constituyéndose la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. Entonces, veremos quién está en la vicepresidencia y en las secretarías. Ahí también se ordenará un poco el trabajo. Sí, vicepresidente había sido hasta ahora, Sebastián Salvador, que es un diputado y todavía tiene mandato de la Unión Cívica Radical. Así que se podría repetir la fórmula. Podría repetirse, hay que ver, sí. No siempre pasa, pero generalmente, por ejemplo, en educación no pasó. Si bien la diputada que era vicepresidenta sigue teniendo mandato, al ingresar, por ejemplo, a Alejandro Finoquiero, que fue ex ministro de Educación, él quedó como vicepresidente ahora. ¿Quién era la educación antes? O sea, hay cambios a veces también, aunque sigan con mandato los que eran autoridades. ¿Quién era presidente de Educación antes de Finoquiero? No, no, era vicepresidenta Victoria Morales Borlery. Morales Borlery. Ah, no estuvo siempre como presidenta. Pero bueno, en cuanto a derechos humanos y garantías, Yasky va a presidirla. Eso ya lo sabemos. La otra comisión que también se va a constituir el día miércoles por la tarde es la Comisión de Cultura, que también va a estar haciendo su reunión con la designación de autoridades para definir quién va a estar al frente de estas comisiones. Es una de las comisiones que también va a tener que discutir parte de los proyectos que ingresen en estos días vinculados con la promoción de la industria audiovisual, no específicamente la que tiene que ver con los impuestos de designación específica, como va a empezar a discutir la Comisión de Presupuestos y Hacienda, porque no tiene que ver con el desarrollo de la cultura específicamente, no tiene que ver más bien con el ordenamiento impositivo de la Argentina y por eso pasa solamente por presupuesto. Así que Comisión de Cultura también va a ser otra de las que esta semana, el día miércoles, comience a designar sus autoridades para luego ponerse a trabajar en varios proyectos. La otra comisión es... Familia, Niñez y Juventudes, que se reúne, bueno, el miércoles, a las 14 horas también ahí en el anexo, en la sala 244. Y ahí, ¿quién será? ¿Quién será? Hasta ahora venía Reyes, Reyes, Ana Reyes, como presidenta de esta comisión, que ahora es consejera de la magistratura. Exactamente, estuvo en la tapa de todos los diarios por ser la candidata finalmente nombrada, creo, sin ningún amparo ni nada en el medio. Ella quedó fija. Bien, quedó fija como representante de la UCR en el Consejo de la Magistratura. Bueno, ¿será ella otra vez o no? Sí, en realidad, la semana pasada se enviaron los informes por parte de diputados y el Senado a la justicia. Y hasta ahora conocemos el fallo en lo que respecta al senador Luis Juez que presentó un amparo y salió un fallo judicial, bueno, diciendo que no, que está bien la designación de Doñate. Claro, ya salió juez también a replicar, a apelar. Pero en cuanto al juzgado en el que está la presentación realizada por el propio Germán Martínez, todavía no se conoció un fallo del juez. Hay que ver si... Igual todavía no juraron los dos designados de la Cámara de Diputados y del Senado, pero sí está todo el proceso de designación. Ella fue designada, fue aceptada por la Cámara de Diputados. Hay que ver si en resolución judicial finalmente asume, pero designada como consejera está con las pretensiones de asumir. Ella era la presidenta de la Comisión de Familia desde hace algunos años y fue quien la llevó adelante. Justamente hoy, que es el Día Internacional del Bullying y donde se busca concientizar a la comunidad educativa y a la sociedad en general sobre la violencia que sufren los niños y las niñas, las adolescentes en las escuelas, a partir también del acoso por las redes sociales. Hay, de hecho, varios proyectos para profundizar la discusión sobre el ciberbullying, pero estaba repasando en estos días y justamente el Congreso ya dictaminó una ley sobre bullying allá por el año 2013. Empezaron las discusiones en el 2012, era diputada en ese momento Mara Brower, ahora sigue siendo diputada, volvió a ingresar a la Cámara algunos años después y fue una de las impulsoras de este proyecto que tuvo un texto original en la Cámara de Diputados en noviembre del 2012, pasó a la Cámara de Senadores, se le incorporaron algunas modificaciones y luego sí se le incorporó finalmente la aprobación definitiva a fines del 2013 aquí en la Cámara de Diputados en septiembre del 2013 con muchas mayorías, unas amplias mayorías que acompañaron el proyecto. Lo que quedó pendiente de todo ese proyecto de ley y finalmente la aprobación de la ley es que se tenía que constituir un 0800 que no se ha constituido como tal aparte de la atención que puede hacerse con la 102 o con la 147 que son líneas también de atención sobre violencia, una de género, otra de infancia, pero no hay un 0800 específico para la atención del bullying. También se establecieron mecanismos para que las escuelas puedan establecer espacios de trabajo para que las sanciones no sean la expulsión o las amonestaciones sino que pueda haber un trabajo de mirada social sobre el problema y tratar de reeducar quienes hayan cometido algún abuso en el contexto de una denuncia de bullying. Pero bueno, también pensar que son parte de las discusiones que van a reactualizarse porque se quiere revisar la ley de ESI, se quiere actualizar la ley de ciberacoso. Claro, van quedando viejas, ¿no? Claro, y ahí los niños y las niñas son víctimas directas, ¿no? Sí, sí. Porque va avanzando todo muy vertiginosamente. Hoy justamente hubo un pedido de informes por parte de algunos diputados sobre esta ley de la 26.892 para que el gobierno nacional detalle las acciones que se están implementando para concientizar y prevenir el bullying y ciberbullying en Argentina, ¿no? Entre las estadísticas, Argentina está entre los primeros 15 países del mundo con mayor índice de acoso escolar. Guau, muy intensa también la situación porque tiene que ver con los mecanismos que van requiriendo las instituciones educativas para que los pibes y las pibas puedan denunciarlo. Lo más complejo ahí es poder denunciar la situación de acoso con tus propios compañeros del colegio y la atención que tiene que tener la escuela afectada obviamente por la pandemia, por la falta de escolarización, la falta de presencialidad que también tuvo su correlato en esta estadística que vos comentabas, Meli. Todavía nos queda una de las placas que cuenta cuáles son las comisiones que se van a constituir el día miércoles, también otra en las que se va a estar discutiendo y constituyendo esta semana es la comisión de economía que se va a reunir a las 15 horas en la sala 2 del anexo, segundo piso. Esta comisión, una comisión que mira, en otras épocas tú supos estar presidida por Axel Kicillof. Sí, y también Fernanda Vallejo, no era ella presidenta de esta nueva. de finanzas. De finanzas. No me acuerdo quién fue el último presidente. Eso te lo recuerdo. Yo tampoco. En general no es una comisión que funcione demasiado cuesta tener presupuesto y hacienda, economías regionales, agricultura, como que es tan... Tanto esa economía como comercio no son... Sí, comercio tampoco, tenés razón. Comisiones que funcionan mucho, es verdad. Tenemos alguna placa más respecto de las comisiones que faltan constituirse. No, pero bueno, ya sabemos también que algunas de las que se van a constituir esta semana que habían aparecido... Previsión y seguridad social, en las 12 horas y un ratito antes mujer y diversidad que es otra que a propósito del proyecto que ya anunció el presidente que va a ingresar sobre licencias parentales sin duda es otra de las que se tiene que constituir para avanzar en este tema. Después seguimos repasando las comisiones, todavía nos queda un rato más pero ahora vamos a nuestra próxima entrevista. Le damos la bienvenida al diputado Eduardo Fernández que está del otro lado de la línea. Gracias por comunicarse con nosotros diputados en este rato y porque le vamos a hacer varias preguntas respecto a los proyectos que se van a comenzar a discutir. ¿Cómo anda? ¿Está listo para iniciar el debate mañana? Sí, sí, por supuesto y voy a ensayar ahora con ustedes y van a presentar. No, pero es un placer comunicarme. Recién llegado a Buenos Aires por eso a pesar de que ponen coro estoy en Buenos Aires. Está acá en la ciudad ya porque mañana a la mañana arrancan con la comisión de presupuesto con varios proyectos principalmente el proyecto que facilita la posibilidad de que los taxistas puedan renovar sus plantas vehiculares y también otro que todas acá estamos pensando podría ser el proyecto que habilite una sesión próxima al desarrollo del cánimo industrial y el cannabis medicinal. ¿Cómo la ve usted? ¿Podría ser el puntapié para una sesión? Por supuesto que es importantísima la producción o sea la industrialización y la comercialización del cannabis que está incompleto usted si escucha a los grupos canábicos como vengo escuchando yo ha quedado incompleto algunos de los puntos que hacen a la legalidad y cómo llevar a cabo esto así que es un proyecto muy importante mañana la primera parte de la reunión vamos a estar tratando esto que decía usted la prórroga de esta ley que tenía fondos específicos para la cultura es decir un amplio campo de cultura que va de las bibliotecas populares a productores cinematográficos a a a todo lo que haga audiovisual entonces había una gran inquietud en torno a esto yo creo que mañana ustedes recordarán que nosotros habíamos dado dictamen en la comisión de presupuesto el año pasado y que fue una de las leyes que no llegamos a tratar en el recinto así que esperemos la nueva composición llegar a los acuerdos para aprobarla nuevamente hubo varias críticas de la oposición de algunos sectores de la oposición sobre la cantidad de años que busca prorrogar este proyecto usted está de acuerdo con la cantidad de años o no debería tener límite el financiamiento a estos proyectos especiales y a la cultura justamente se le puso un límite de años para no ir a la discusión de que quedara permanente porque todas las leyes son perfectibles sobre todo por la adjudicación de fondos específicos fondos fiduciarios así que yo creo que si las logramos dictamen el año pasado por un altísimo número de diputados yo creo que habría que mantener el criterio pero como siempre estamos dispuestos a escuchar el diputado carro que es el autor coprovinciano mío seguramente va a defender el criterio en la comisión en la misma reunión de comisión de presupuestos vamos a estar tratando también beneficios impositivos para la adquisición de automóviles taxímetros es importante este proyecto como ustedes saben la ciudad de Buenos Aires viene disminuyendo la cantidad de taxis y el otro problema es que no fruto de las crisis hay que acordarse que en el medio estuvieron los dos años de pandemia no han podido actualizar sus unidades yo creo que el beneficio impositivo es importante y esperamos también poder tener dictamen en el día de mañana en la primera reunión de presupuestos después hay con salud después hay con otras comisiones que vamos a ir discutiendo es decir los de presupuestos pasamos todos se quedan ahí paraditos sentaditos toda la reunión sí, sí yo creo que es importante para mí es una alegría que podamos empezar a trabajar y legilar hay leyes importantísimas ustedes mencionaban la del cannabis y la industrialización del cannabis una pero tenemos leyes que ha mandado el poder ejecutivo y que no las pudimos tratar en el periodo extraordinario y me parece que son leyes que pueden tener los consensos lógicamente porque lo necesita nuestra industria es la automotriz la electromovilidad la agro bio industria entonces son muchas leyes que están ahí y que seguramente van a integrar en las próximas reuniones de comisión ¿qué tal? diputado de obra Orieta lo saluda ¿qué cambió de febrero hasta acá como para que tengamos la expectativa de que finalmente estos proyectos que usted mencionaba el de electromovilidad agro bioindustrial el que tiene que ver con la industria automotriz finalmente avancen en cambio algo en el clima de la cámara en el frente de todos para pensar que ahora podrán avanzar en el debate de estas iniciativas? no el frente de todos se ha mostrado monolítico ante el tratamiento de estas leyes con algunos aportes puntuales pero lo que ha cambiado es la necesidad no se puede seguir manteniendo la cámara sin funcionar son proyectos que creemos cortan horizontalmente a los bloques igual que el de enfermedades infectocontagiosas para declarar la posibilidad de tener las herramientas necesarias es decir ¿quién se va a oponer a esto? creo que no entra dentro de lo que se denomina la grieta ¿no? Diputado ¿qué tal? Melissa Jofre lo saluda usted mencionaba justamente que son iniciativas que tienen consenso porque son importantes para la industria y un poco relacionado con la pregunta que le hacía Débora también son proyectos de consenso que justamente lo que hacen es unirlo al oficialismo en medio de estas tensiones o diferencias que hay en cuanto a sobre todo la política económica y las expresiones contra el propio ministro de economía que no que no paran y que se han escuchado bastante con fuerza también en el día de ayer Sí, sí son leyes que le digo trasciende la grieta si quiere mayor y la grieta interna estoy muy congestionado por ahí estoy saliendo de una gripe así que pero es linda la pregunta hace unos días estuvo el presidente Fernández en Córdoba inaugurando una nueva línea de montaje en la empresa Nissan y terminando una obra que va a ser emblemática para décadas y décadas de cordobeses que es el sañamiento entonces en una planta potabilizadora de altísima tecnología y capacidad así que hay elementos hay herramientas que está esperando la ciudadanía lamentablemente las herramientas fiscales que nosotros creemos hacen falta para ayudar a combatir la inflación no encuentra los consensos porque se lo pone solamente como creación de impuestos y no como una readecuación de quién paga los impuestos son dos cosas diputado el presidente de la nación hoy también anunció un proyecto que tiene que ver con la ampliación de las licencias parentales y justamente en general cuando se habla de este tema además de mostrar la desigualdad que hay entre varones y mujeres a la hora de las tareas de cuidado hay mucha resistencia de parte de los empresarios y principalmente de las empresas de la rama más industrial donde hay que empezar a garantizar el acceso a estos derechos ¿cómo se imagina el debate de las licencias parentales dentro de la cámara que es un proyecto muy resistido por el empresariado nacional porque implica garantizar y respetar el derecho de una parte de sus trabajadores a las tareas de cuidado a compensar esos días para poder estar en el nacimiento de sus hijos en el proceso de adopción que más allá de que ideológicamente por ahí todos coincidan que están los tiempos para eso los industriales y las pequeñas empresas en general no están muy de acuerdo con estas políticas hay que decir que este tema fue uno de los compromisos de campaña del año 2019 nosotros es decir la población nos votó incluyendo este tema nosotros creemos que es una cuestión esencial de derechos que los derechos a la larga benefician en la sociedad o económico y seguramente recibiremos en la cámara a todas las expresiones y nos darán su fundamento pero lo hemos visto con salud lo hemos visto con ambiente acuérdense cada vez que hablamos un tema ambiental se lo pone como un costo o como un obstáculo a la competitividad acá lo que estamos haciendo es igualando derechos también es legislación que en otros lados del mundo se está proponiendo y creemos que es fundamental que lo tratemos para eso está el parlamento seguramente será una árdua discusión pero presentar el proyecto de ley es cumplir con el compromiso nuestro porque si no el electorado podría decirnos al final de eso no hablar en realidad lo vamos a volcar en la discusión parlamentaria y por supuesto ahí se darán los debates necesarios mi duda es si yo como monotributita perdón como monotributista me dan ahora la licencia me contagiaste los efectos del cambio de clima no mi pregunta era si yo soy monotributista y me quien me pagaría la licencia por maternidad o por paternidad en ese caso no he leído el proyecto de ley todavía pero las leyes sería muy audaz estaba estaba en viaje estaba invitado creo que no está siquiera escrito el proyecto no estaba en anuncio por lo menos yo sé que hubo hubo cambios porque alguna vez lo comentamos pero puede haber cambios por eso hay que esperar los proyectos para opinar y seguramente incluso opinar y poder decir en qué estamos y no estamos pero las licencias parentales las paga actualmente a todos los que están por lo menos en relación de dependencia el ANSES es la ANSES la que absorbe el pago del salario de la trabajadora en este caso por los 90 días de ausentismo en el momento en que toma la licencia mi pregunta mi pregunta era justamente iba por ese lado del impacto fiscal que tendría esta iniciativa si bien obviamente todos estamos a favor de la igualdad y demás mi duda es si están los fondos para poder hacerle frente a esta ley que sé que se va a ir aplicando de manera escalonada pero si había un cálculo en ese sentido cuando tratamos este tipo de leyes que tienen costo fiscal la oficina del presupuesto del congreso que es altamente reconocido nos eleva un informe del costo que a veces difiere con el que originalmente la oficina ya sea el ministerio de economía u otra oficina hace cálculo ustedes se acordarán cuando tratamos el impuesto el aporte extraordinario claro ustedes se acuerdan que hubo diferencias respecto al monto a recaudar en ese caso nosotros tenemos una gran oficina de presupuesto que seguramente nos va a dar todos los datos pero en las leyes en las leyes hay que sospesar sobre todo cuando estamos consagrando derechos que esto luego tienen su correlato en un mayor bienestar y cuando está mejor el trabajador la trabajadora cuando se respetan y hay posibilidad de que los niños sean tenido hayan tenido la posibilidad de que los padres ambos padres tengan esa posibilidad de transitar los primeros días con ellos eso ¿quién lo calcula? No, igual mi duda es si esto no va a contramano de esto de reducir el déficit fiscal básicamente es que el reducir el déficit fiscal no lo hemos planteado nosotros a partir ni de ajuste ni de disminuir derechos así que dejo claro eso ¿no? totalmente para nosotros es una ley de oro que la dice tanto el ministro Guzmán como la decimos los diputados sobre todo los que integramos las comisiones vinculadas a estos tratamientos yo entero la de presupuesto la de finanzas y pasó mañana me anotan en la de economía es decir que todos los líos van a pasar por estas comisiones y vamos a tener la información necesaria para discutir muchas gracias diputado por este rato con la tercera edición de DTV seguramente nos cruzaremos mañana porque hay varias comisiones por supuesto siempre a su orden y espero que el mejor estado de salud si usted también cuídese porque está fresco en el día de hoy nos vemos mañana hasta la próxima hasta mañana mañana como les comentamos hay mucha actividad de la comisión de presupuesto y hacienda y como el diputado Fernández es parte de esa comisión va a estar seguramente sentado ahí muy cerca de Carlos Heller que es parte de su referencia de la política no solamente porque comparten el PSOL sino también porque son parte del Frente de Todos ahí siguiendo los debates que se darán mañana como decíamos desde temprano en la comisión de presupuesto nosotros nos vamos a una pausa y volvemos en un instante nada más con más información lo que pasa en comisiones lo que pasa en las sesiones lo que pasa en el congreso lo que querés saber de nuestro parlamento te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el congreso DTV el periodismo en el congreso con el plan básico universal siendo beneficiario o beneficiaria podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija telefonía móvil televisión por cable e internet en todo el país solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios exigilo es tu derecho más conectados más cerca conoce más en argentina.gov.ar barra plan básico universal barra plan básico y barra plan básico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Asignación Universal por Hijo. Igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con tres representantes, cada una en el Senado de la Nación. Cada dos años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de seis años. Mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente cuatro años. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tubos en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información ingresá en argentina.gov.ar barra ahora guión 12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Continuamos aquí en la tercera edición de DTV repasando la información parlamentaria de esta semana. Mañana, como les venimos comentando, hay actividades de las comisiones. Y también el día miércoles con la constitución de una serie más de otras comisiones. Vamos a estar repasando varios de los proyectos de ley que se van a estar discutiendo en estos días. Porque justamente tiene que ver con algunos de los proyectos que ya tenían dictáminos, que ya habían sido discutidos antes de fin de año, pero que no llegaron a una sesión en el recinto. Por eso estamos justamente a la expectativa de ver cuáles son los temas que terminan siendo mañana dictaminados en las distintas reuniones que va a tener principalmente la comisión de presupuesto, como repasábamos hace un rato nada más, con el diputado Fernández. Algunas cosas para decir el presupuesto, son 49 de sus miembros, es la comisión más grande y en general ahí están integrados por mayoritariamente diputados y diputadas del oficialismo y de la oposición de Juntos por el Cambio. Pero también están algunos diputados de otras oposiciones, ¿no? Hay diputados de Córdoba en esa comisión. Exactamente, el interbloque federal hay un diputado y... Ignacio García Aresca de Córdoba Federal está. Y después está Diego Sartori, del Frente de la Concordia Misionero, que es parte del interbloque Provincias Unidas. Ellos dos son diputados que responden a otros interbloques de la oposición, algunos más aliados, otros menos aliados del oficialismo, pero en definitiva, para equilibrar un poco la relación tan ajustada que hay entre oficialismo y Juntos por el Cambio, que hay solo tres diputados de diferencia en estos bloques, uno de ellos es el presidente de la Cámara, así que ni siquiera se lo puede contar en definitiva para votar los proyectos, hace que haya tanta imposibilidad muchas veces de ponerse de acuerdo con el tratamiento de algunos proyectos. Y estos dos diputados son clave para cualquier proyecto. Exactamente, y todos los proyectos que tengan alguna implicancia en el presupuesto pasan por nada menos que esta comisión, así que es la más importante. Y ni hablar que allí obviamente se trata el presupuesto cada año, así que todos quieren formar parte de esa comisión, todos los bloques quieren tener una representación allí, en general la izquierda, en este caso los libertarios no tienen un lugar, y de hecho López Murphy era uno de los que podía aspirar a estar ahí, pero por haberse quedado en un monobloque dentro de Juntos por el Cambio, bueno, no se hizo de una silla en esa comisión. Pero pueden participar igual, siempre los de la izquierda, por ejemplo, son muy activos, más allá de que después no puedan firmar el dictamen. Nos comentaba Romina del Plata también la semana pasada, que hablábamos con ella justamente el día viernes, que el Frente de Izquierda había finalmente, igual que los libertarios, asumido alguna de las representaciones. Veía que José Luis Spert está en la Comisión de Industria, por ejemplo, como parte de la comisión. Recordemos que la manera en que se definen los miembros de cada una de las comisiones, por el sistema DONT, que es el mismo sistema por el que se decide la proporcionalidad de diputados que le corresponde a cada bloque, según la cantidad de votos que tuvo en las elecciones. Lo mismo sucede con la cantidad de integrantes de los bloques, según esa proporcionalidad, hay posibilidades de aspirar a una silla. Y esta composición de la Cámara es la que trae algunas novedades, porque la izquierda por primera vez va a formar parte de comisiones. En general no forman parte de comisiones porque son muy pocos integrantes. Una de ellas, la de educación, nos comentaba el otro día la diputada Romina del Pla, que ella justamente es docente, así que si hay una autorizada de ella para hablar, es justamente ella por ejercer el rol de docente. Y también nos había anticipado que iban a estar participando de la Comisión de Derechos Humanos con el diputado Vilcan, la de Mujer y Diversidad, con la diputada Romina del Pla y algunas otras comisiones. Miriam Breckman, es verdad, y alguna otra comisión donde también nos comentó que Nicolás del Caño iba a participar de una de esas comisiones. Pero bueno, ahora lo vamos a repasar porque seguimos con la agenda informativa. Se van sumando comisiones a lo largo de los días a partir del ordenamiento de la agenda con los proyectos que se tienen que discutir y las comisiones que se van a constituir. ¿Tenías ahí donde estaba el caño? Educación, vivienda, familia, mujer y derechos humanos son las comisiones que va a integrar la izquierda. Así que van a tener un rol más activo todavía este año, porque no olvidemos que son cuatro duplicados el número de bancas respecto a lo que tenían el año pasado. Fue una muy buena elección para la izquierda. Se convirtió en la tercera fuerza a nivel país. Así que eso quedó plasmado de alguna manera en la composición de las comisiones. En diputados, no olvidemos que el Senado no tiene ninguna banca, al menos por ahora. Vamos a nuestra próxima entrevista y al destino desde donde nos va a escuchar nuestro entrevistado del día de hoy. Y del otro lado le agradecemos al diputado Carvajal de la provincia de Formosa, del Chaco. Del Chaco, iba a decir de Formosa, pero es del Chaco. ¿Cómo está diputado? No, no, de Formosa. Ah, Formosa. Entonces estaba bien. No, en Formoseño creo. Estaba bien, estaba bien. ¿Cómo anda diputado? ¿Todo bien? Mal. Estaba confundida con el mapa, si era Chaco-Formosa. Perdóneme, representa la provincia de Formosa. Así es, así es. Recién otro periodista me preguntó si estaba en resistencia también. Así que bueno, lamentablemente a veces pasa, este es un país muy amplio y no siempre somos de los más conocidos. Así que, bueno, disculpan esto. No, discúlpenos porque nosotros a veces, como son varios los diputados que entrevistamos por día, se me mezclan algunos destinos. Pero usted es uno de los diputados que impulsó además parte del debate judicial en su bloque porque ha sido juez justamente y en ese sentido ha impulsado uno de los proyectos que finalmente no quedó en el dictamen del Consejo de la Magistratura y queríamos conversar sobre todos estos proyectos judiciales que todavía están en la Cámara, que no logran avanzar y qué novedades tiene la posibilidad de que se constituyan las comisiones por donde tienen que pasar estos proyectos. Bueno, vamos por parte del tema comisiones, seguimos avanzando muy lentamente. Yo voy a estar en principio integrando justicia, legislación penal, legislación laboral, que es un poco la que había solicitado por mi área de trabajo. Y hasta ahora de todas estas, solamente recién mañana se va a constituir la Comisión de Derechos Humanos, que también voy a estar integrando y que me interesa mucho esa comisión. Y el resto de las comisiones todavía no hay novedades. Esto hay que decirlo que es una muy mala experiencia que estamos teniendo este año en la Cámara de Diputados porque estamos ya en mayo y no se han logrado avanzar las comisiones. Y recuerdo que yo uno de los proyectos que he presentado tiene que ver con un proyecto de resolución para fijar fechas y un cronograma de sesiones ordinarias de acá hasta fin de año que no hemos tenido ni siquiera oportunidad de tratar. Así que en esto creo que no estamos dando un buen ejemplo y no estamos transmitiendo un buen mensaje a la sociedad. Trataremos, esperemos que en el transcurso del mes de mayo esto se supere y estén todas las comisiones constitucionales. Sobre lo del Consejo, mira, yo tengo, diría que la esperanza de que vamos a empezar ahora a debatir. Lo cierto es que se ha hablado mucho, pero nadie ha debatido en serio. El Senado no lo debatió, vino el proyecto casi íntegro del oficialismo con algunos retoques de un senador que son una negociación para justificar cambios de votos que un debate en serio sobre los problemas del Consejo de la Magistratura. Y en la Cámara de Diputados ni siquiera hemos comenzado la discusión. Así que la realidad que tenemos es que vamos a tener un Consejo de la Magistratura de 20 miembros, más allá de que faltan incorporarse dos, pero igualmente está funcionando ya. Y este Consejo nos da un nuevo tiempo que es hasta el mes de agosto o septiembre, porque recordemos que estos miembros duran hasta el mes de noviembre. Si para el mes de agosto o septiembre o octubre no hemos aprobado una nueva ley, vamos a tener que estar pensando en iniciar el proceso de renovación de los actuales 20 miembros y esto va a ser una nueva fuente de conflicto. Por lo cual creo que tenemos los diputados la posibilidad de generar en serio un debate y una discusión acerca de cuál Consejo de la Magistratura queremos construir y que la política retome la iniciativa y ojalá que alcancemos consenso. Diputado, ¿qué tal? Está muy claro que... Perdón, no, no, termine, termine. Está muy claro, decía. No, está muy claro que no hay posibilidades serias de que el proyecto que ha venido el Senado sea aprobado. Nosotros en esos términos no estamos dispuestos a aprobarlo. Y, por cierto, hay que decir que tampoco estamos dispuestos a hacer algunas modificaciones sobre el mismo si estos no están avalados por los dos tercios de los votos. Porque, como sabemos, el Senado, que es Cámara de Origen, si nosotros no logramos alcanzar un tercio de los votos, pueden insistir en su proyecto original. Nosotros no vamos a caer en esta trampa, por lo cual lo que sí queremos es generar un debate en serio en la Cámara de Diputados, hagamos un Consejo de la Magistratura que le sirva a la gente, aprobémoslo con los dos tercios de los votos, que es posible si nos ponemos de acuerdo entre el bloque opositor y el bloque oficialista, y volverá al Senado eso para que sea aprobado por el Senado. Si no, lamentablemente vamos a seguir con el Consejo de 20 miembros hasta que logremos alcanzar la madurez política para discutir cuál es el Consejo del siglo XXI que queremos en la Argentina. ¿Qué tal, diputado? Melisa Joffre lo saluda. En ese sentido, también preguntarle cómo ve en la antesala que va a haber de una nueva marcha contra la Corte Suprema de Justicia. Se va a estar realizando el próximo jueves. Incluso, bueno, se va a dar una conferencia de prensa también mañana por parte de algunos organismos de derechos humanos aquí en la Cámara de Diputados sobre los argumentos y fundamentos de esta marcha, pero ¿cómo ve usted que se realice una nueva movilización en contra de los jueces de la Corte? ¿Cómo pasó el 1 de febrero pasado? Sí, va a pasar lo mismo que pasó el 2 de febrero. Estos son solamente fuegos de artificio. O sea, no va a pasar absolutamente nada. El organismo de derechos humanos, lamentablemente, no todos, pero muchos de ellos hoy están absolutamente deslegitimados porque se han convertido meramente en instrumentos de intereses políticos y han perdido sus banderas. Y esto lo digo desde que acá en Formosa fueron muy pocos los que vinieron a poner el pecho cuando había que venir a ponerlo para luchar contra el régimen yildista. Y cuando vino el secretario de Derechos Humanos, vino con una actitud servil a proteger a quienes violaban a los derechos humanos. Así que la verdad es que no va a pasar nada. La Corte Suprema de Justicia de la Nación está firme y consolidada institucionalmente. Y en vez de discutir las cosas que tendríamos que discutir, que son los verdaderos problemas que tiene la Corte Suprema, cómo hacemos para establecer una competencia de control constitucional que sea más razonable, cómo hacemos para generar que la justicia federal pueda hacer un control de la arbitrariedad de las justicias provinciales, que no se convierta en un cuello de botella. En vez de discutir estas cuestiones que son las importantes, vamos a estar discutiendo una marcha. Está muy bien al que no le guste la Corte que se manifieste y que diga lo que tenga que decir, pero esto no va a cambiar de que la Corte Suprema está dotada de legitimidad y legalidad y en consecuencia hay que mantenerlo. Y al que no le gusta, tendrá que promover juicio político y si tiene la mayoría se aprobará y si no se archivará. Bueno, pero en definitiva, igual diputado, la realidad es que la Corte Suprema y la justicia en general no tienen una gran legitimidad. Hay cuatro miembros, se han quedado más allá del tiempo que les correspondía por la edad, muchos de sus miembros a partir de una acordada. Bueno, tampoco aportan al pago de los impuestos como el resto de la ciudadanía. Algunos han asumido o han aceptado ser designados por decreto, aunque luego después se ratificó por el Congreso. Hay una situación de la justicia que en general la ciudadanía no la percibe como un gran poder, el servicio a la ciudadanía en todos sus aspectos, no solamente en el de cercanía, digo también en las grandes decisiones. El dos por uno, de hecho, fue una decisión que tuvo una respuesta multitudinaria que llevó a que el Congreso tuviera que anular las leyes para que nunca más la apliquen, ¿no? Y no pasó solo con la Corte Suprema, pasó con otros jueces, como por ejemplo cuando en el 2012 se tuvo que anular el avenimiento porque había jueces que seguían aplicando leyes que iban en contra de los derechos humanos de las personas. También recuerdo cuando tuvimos que marchar en contra del indulto. Sí, sin duda. Otras Cortes Supremas. Porque la lucha por los derechos viene de hace mucho tiempo. Sí, sin duda. A ver, todas las críticas, todas las críticas yo creo que son varias y de hecho las comparto. Algunas son reales, otras creo que están sobreexageradas, pero sin ninguna duda que las críticas son varias. Las mismas críticas valen para el Poder Legislativo y para el Poder Ejecutivo. La verdad es que hoy todos estamos sometidos al escrutinio público y hay una mirada muy crítica acerca del funcionamiento institucional. Ahora, creo que esto no quita legitimidad a ninguno de los poderes. Lo que en todo caso nos obliga es a pensar cómo los cambiamos y los mejoramos. Y en esto yo tengo un firme compromiso de trabajar para mejorar la justicia. Presenté, por ejemplo, un recurso de reforma de la ley de amparo para que los amparos empiecen a resolverse en tiempos razonables y no que duren tres años. Estoy trabajando en un proceso de reforma de la competencia de la Corte para adoptar de celeridad. Esa discusión es muy válida. Como también decía y por eso hacía la autocrítica de la Cámara de Diputados, porque la verdad es que es una vergüenza que no estemos constituyendo las comisiones. Esto no quiere decir que mañana hagan una marcha y nos tengamos que ir todos los diputados, porque no funciona así el sistema democrático y república. Trabajemos para mejorar todo lo que está mal y bueno, ni hablemos del Ejecutivo, que si vamos a marchar por el Ejecutivo que no hace nada. Sí, pero de última los votamos o no los votamos a los diputados y a los senadores, a los presidentes. Y a los jueces se los elige a través del mecanismo que establece la Constitución. Al que no le gusta la Constitución, que yo entiendo que hay muchos actualmente que no les gusta la Constitución y la quieren cambiar, podrán proponerlo e ir a una reforma constitucional. Lo que no podemos hacer si estamos dentro del sistema republicano y democrático es cuestionar el mecanismo y pretender quitarle legitimidad al Poder Judicial de la Nación. Porque esto es ponerse afuera del sistema. El que quiera elegir está afuera del sistema tiene derecho a hacerlo, pero hay que hacerlo. Si no, hay que cambiarlo dentro del sistema. ¿Qué tal, diputado? Débora Orieta lo saluda. Quería consultarle, lo vi muy activo en las redes sociales, por una denuncia que hay por manipulación de datos sanitarios en su provincia durante la pandemia, la parte más estricta de la pandemia. Quería consultarle si nos puede poner un poco en autos de cómo viene esa denuncia, qué es lo que ocurrió. Y por otro lado, consultarle si su interés por formar parte de la Comisión de Derechos Humanos tiene que ver justamente por la situación que atravesó su provincia, sobre todo durante también la pandemia, el encierro que vivió la provincia de Formosa. Sí, Débora, ¿cómo estás? Sí, lo primero, respecto al primer hecho, lo que ha sucedido fue que un enfermero, un ex empleado del Ministerio de Salud Pública de la provincia, dando su nombre, su apellido, identificándose, hizo una denuncia pública informando que durante la pandemia el gobierno de la provincia de Formosa había manipulado los datos de carga de los casos positivos, indicando él de que esto era fundamentalmente para conseguir mayores fondos a través de los aportes que venían del gobierno nacional. Esta fue la denuncia que fue de carácter público. Nosotros con los equipos jurídicos de la UCR lo que hicimos fue tomar esto y convertirlo en una denuncia jurídica que hemos formulado ante la Justicia Federal de Formosa para que se investigue. La manipulación de datos sanitarios en el medio de una pandemia mundial sin duda que solo eso ya es un hecho sumamente grave. Si le sumamos una finalidad de defraudación económica es aún más grave y si lo ponemos como bien decía Débora en el contexto de que en la provincia de Formosa tener un positivo implicaba que venían fuerzas policiales y te llevaban coactivamente a un centro de detención, esto lo pone todavía en mucho mayor gravedad. Esto es lo que hemos denunciado y nos parece sumamente grave por eso lo hemos convertido en una denuncia judicial y le vamos a dar el seguimiento de todos modos y en esto voy a coincidir con la crítica a la justicia estamos muy escépticos hoy de que la justicia federal de Formosa puede avanzar porque lo cierto es que en el día de la justicia hubo una maniobra absolutamente amañada por la cual en la causa Olfán en la justicia federal de Formosa pensé que la cámara de la capital federal le había dicho que investigue porque son competentes se declararon incompetentes y se lo mandaron a un juez de la provincia y este juez de la provincia lo que hizo en forma inmediata y de manera oculta dictó su recepción sí, claramente pero bueno esta es la realidad pero esto a los que suelen hacer las marchas en Buenos Aires no les suele preocupar tanto lo que se dice en estos lejanos para sí, el problema de la justicia está siendo bastante complicado en muchas de las provincias hay ahí también una realidad que a veces se centra solamente en el debate sobre el fuero federal pero poco se puede hacer referencia al proceso específico que se vive en las justicias locales por eso es interesante también la discusión en torno a que el Congreso Nacional tome un debate sobre el sistema judicial porque lo que sucede también en el fuero federal tiene su repercusión a nivel local y muestra como un espejo muchas veces el funcionamiento de ambos fueros ¿no? Sí, acá en Formosa es un buen ejemplo de esto yo vengo diciendo que aquí en la provincia no hay un poder judicial si bien es cierto que hay jueces y hay tribunales que se pueden ocupar y se ocupan de hecho y lo hacen bien en algunos casos de conflictos civiles de un accidente de auto de un juicio laboral cuando se trata de controlar al poder que es el rol constitucional que le corresponde al poder judicial ponerle límites al poder que son los que establece la constitución ahí no hay poder judicial por lo cual en sentido constitucional no hay poder judicial y esto creo que es el modelo que está en discusión en este momento porque hay sectores de la vida política que plantean que el poder ejecutivo no tiene que tener límites del poder judicial nosotros creemos en la república y creemos que sí por supuesto que un poder judicial al cual hay que mirarlo con mucha atención hay que controlarlo mucho Diputado lo cambio un poco de tema quería consultarlo por un proyecto que presentó del cual ya viene hablando y que tiene que ver con regular la hoja de coca a ver si nos puede explicar un poco bien de qué se trata cómo no en primer lugar comparto porque no es solamente un trabajo mío sino que lo hemos firmado varios diputados y la autoría principal le corresponde al diputado Rizzotti de la provincia de Jujuy que ya lo había presentado otros años ahora le hemos dado una vuelta de tuerca que voy a explicar en primer lugar digamos que de lo que estamos hablando no es de legalizar el consumo porque eso ya es legal lo que estamos hablando es de autorizar la importación de hojas de coca lo cierto es que en la Argentina no se producen hojas de coca y tampoco está permitido legalmente importarlo por lo cual toda la hoja de coca que se consume en el país lo cierto es que es mercadería de contrabanda y esto resulta un punto contradictorio porque la ley de estupefacientes es exactamente autoriza la práctica del coca y en ese sentido diputado preguntarle porque justamente tiene que ver con una manera de desestigmatizar prácticas ancestrales que es parte de la discusión que también se tiene en otras regiones del país y del continente así es esto a mí me interesa ustedes lo tienen claro pero a veces muchos que no piensan que esto tiene algo que ver con la despenalización del consumo estupefaciente no tiene nada que ver el consumo de coca es una práctica cultural que en las provincias andinas está muy arraigado en el caso de Formosa en toda la zona del oeste de la provincia que está muy influenciada por la cultura andina pero se ha extendido al resto de la provincia y en realidad es una práctica muy extendida hoy ya en todo el país para aquel que le resulta extraño me gusta compararlo con el consumo de la yerba mate porque en realidad es muy parecido en cuanto al efecto que tiene y al uso que se le da lo único que la práctica de consumo es diferente porque no se hace a través de un mate sino a través de la práctica del coqueo que es poner un bollo de hojas adentro de la boca pero también se lo utiliza como infusiones para preparar té etcétera y tiene el mismo efecto lo que estamos proponiendo es por un lado que se autorice legalmente y regularizar el comercio de hojas de coca en el país y por otro lado la vuelta de tuerca que en este caso le hemos dado que no estaba previsto en legislaciones anteriores es establecer que en las provincias de Formosa Santa y Jujuy que son las que son limítrofes con Bolivia que es el principal productor de hojas de coca hasta ahí puede circular la hoja de coca de granel desde ahí al resto del país tendría que circular fraccionada y acondicionada preparada para el consumo a través de la práctica del coca con esto logramos un doble propósito por un lado evitar que en el resto del país pueda estar circulando hoja de coca de canel ¿por qué? porque la hoja de coca potencialmente puede ser utilizada como materia prima para la producción de estupefacina pero como se necesitan grandes cantidades para que uno presuma ese uso destinado a la producción de estupefacientes tienen que ser grandes o sea que voy a poder por eso proponemos que se preguntarle si se podía conseguir entonces si se podía volver a conseguir o seguir consiguiendo en zonas como Liniers que es una zona donde también hay mucha presencia de la comunidad andina y donde bueno quienes nos gusta tomar té de coca podemos ir a esa zona a comprarla esa es ilegal en definitiva toda la coca que se consume en el país es mercadería importada ilegalmente porque está prohibido su ingreso ilegal y porque no hay producción nacional ¿se entiende? este es el problema esta es la cultura de la informalidad y la irregularidad en la que vivimos y que es lo que queremos empezar a cambiar entonces empaquetemos las hojas de coca en formosa en Jujuy en Salta donde quieran ponerse las importadoras empaquetadoras y desde ahí circulará por todo el país como circula la yerba mate o como circula cualquier otro producto para consumo humano pero esto cumple el doble propósito por un lado bueno generemos puestos de trabajo en este norte olvidado y donde esto es una práctica ancestral y por otro lado también evitemos de que pueda circular hoja de coca porque reitero más allá que la hoja de coca es absolutamente inofensiva en grandes volúmenes puede ser utilizado como materia prima para producir este factor diputado ¿sabes si ya tuvo giro su proyecto? porque bueno en la comisión de agricultura y ganadería ha quedado un par suyo del bloque radical y también de su provincia Ricardo Bushray como presidente con lo cual capaz se le podría empezar a dar una discusión desde ahí pero no sé si ha tenido giro a esa comisión la verdad que no sé si ha tenido giro honestamente no lo he verificado porque más allá de que lo hemos presentado con otros diputados seguramente no van a dar la gestión de mi área de experticia yo si el tema lo conozco inclusive lo he tratado y resuelto en algunas resoluciones judiciales donde he sobrevido a ciudadanos que eran a veces detenidos acusados de transporte estupefaciente por estar trasladando 3 o 4 kilos de hojas de coca que uno sabe perfectamente que nuestra realidad en todo caso constituye en un delito mucho menor que es el impedimento de contrabando pero no de ninguna manera un transporte estupefaciente que es un delito simplemente grave y diputado y respecto a la convocatoria de las sesiones que se están planteando desde Juntos por el Cambio para esta semana ¿cuál es su mirada respecto a los proyectos que se buscan impulsar más allá de que se consiga o no la cantidad de votos necesarios para su tratamiento boleta única por un lado crédito suba por el otro si nos preocupa mucho la cuestión de los créditos suba porque son muchos los sectores clase media y clase media baja que han tenido la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario y hoy está en una situación verdaderamente difícil de afrontar en paralelo estamos discutiendo la ley de alquileres que adquiere tanta importancia justamente porque no hay políticas habitacionales y de acceso al crédito hipotecario que permitan solucionar el problema de la vivienda entonces nos parece importante brindar un marco de protección y contención a este sector de acreedores que son los que han logrado acceder a la vivienda boleta única por supuesto que me interesa el modelo creo que es importante fue un punto de consenso me parece una discusión trascendente que es buena que la demos de mi parte lo que voy a proponer es que si adoptamos la boleta única para las elecciones nacionales establezcamos que debe ser obligatoria para todas las otras elecciones nacionales por ejemplo los del consejo de la magistratura porque me permito señalar en directa crítica a mis colegas que ahora vamos a pedir esto para elegir las autoridades nacionales pero salvo mi proyecto ninguno de los proyectos presentados respecto al consejo de la magistratura contemplan la boleta única donde sería lógico más lógico y más necesario todavía aplicar así que espero que esto ustedes porque me parece que es un instrumento de transparencia y de igualdad en el proceso electoral y esperemos que se extienda también a otros y en estos días se constituye creo que mañana la comisión de derechos humanos mañana este bueno es una de las comisiones el miércoles perdóname miércoles bueno es una de las comisiones que usted va a integrar quería consultarle si tiene algún proyecto de ley pensado justamente para impulsar desde esa comisión ya estoy trabajando de manera como te decía he presentado un proyecto de amparo de modificación de la ley de amparo porque entiendo que tiene que ver justamente con el acceso a justicia como media de tutela de los derechos y me parece que tenemos que dotar al amparo de una agilidad y una celeridad que no está teniendo y por eso he presentado un recurso que es bastante innovador en este sentido como son los proyectos que trato de presentar aunque a veces choco con toda la estructura conservadora que parece superar parece superar la grieta porque conservadores de todos lados sí sí tal cual así que voy a voy a trabajar en esto después la comisión de derechos humanos en realidad también tiene un rol muy importante en lo que hace el seguimiento de los casos de violaciones de derechos humanos que me parece donde tengo algo para aportar por mi experiencia de vida personal yo milito en la democracia desde el año 82 por lo cual me tocó militar en los comienzos de la época democrática cuando la estructura represiva de la dictadura estaba intacta a pleno funcionamiento nosotros ya en democracia pero en aquellos años hemos tenido compañeros de militancia que fueron víctimas en democracia de lo que en esta época llamábamos la mano de obra desocupada de los servicios de inteligencia por lo cual para mí es un tema muy propio y muy cercano y creo que tenemos mucho para hacer en un momento donde la cuestión de los derechos humanos tiene que ser mirada con mucho cuidado porque a mi entender hay muchos sectores que en otro momento tuvieron un fuerte compromiso con la defensa de los derechos humanos y que hoy lo están haciendo desde una mirada parcializada y yo creo que los derechos humanos hay que defenderlos no importa quién los viva en ese sentido diputado preguntarle aprovecharlo para preguntarle sobre un juicio que se está desarrollando en Chaco pero que tiene mucho que ver con no solamente los derechos humanos sino con el reconocimiento del derecho a la verdad y a la justicia que es la masacre en Napalpí justamente un proceso judicial que es en otra provincia por más que lo tratemos de asimilar pero me parece que sí tiene una importancia suprema en este contexto donde estábamos hablando de cómo es el proceso de reconocimiento de los derechos humanos y también de la reparación que implica el acceso a la verdad sobre los genocidios sobre los aparatos represivos del Estado la masacre en Napalpí tiene que ver con una masacre indígena que solamente quedan dos sobrevivientes que se dio hace más de casi 100 años a principios del siglo pasado y que arrasó con un pueblo entero una comunidad entera de una manera muy brutal ¿qué implicancias tiene que hoy después de tantos años la justicia igual busque conocer la verdad de lo que sucedió en esos hechos para el proceso de justicia de memoria de verdad y justicia de la última dictadura pero también con esto que usted hablaba de reconocer la violación de los derechos humanos en todas las dimensiones bueno me parece un evento muy importante de todo modo hay que aclarar que Napalpí ya fue juzgado Napalpí tiene una sentencia precedente que es respecto al reclamo civil que ya hay una sentencia que es un segundo juicio donde se está avanzando me parece sumamente importante en lo personal me toca personalmente porque Napalpí es precedente del caso que a mí me tocó juzgar que es el rincón bomba yo fui el juez que dice la sentencia del rincón bomba que no sabía que fue un caso justamente donde no solo se estableció la verdad histórica en ese caso a través de un juicio civil sino que se le reconoció personalidad como tal al pueblo es un caso muy interesante desde el punto de vista jurídico lo voy a revisar claro te puedo acercar a la sentencia me encantaría primera instancia que es de mi autoría y es un trabajo del cual estoy muy orgulloso en lo personal más allá que fue un proceso muy doloroso adentrarse nuevamente a tener que recorrer esos caminos hasta donde llega la indignidad humana porque realmente la masacre del rincón bomba fue un hecho espeluznante fueron una población civil de cientos de hombres mujeres y niños que fueron ametrallados desde tres puestos fijos de ametralladora en los días posteriores fueron perseguidos con un avión con una ametralladora y exterminados en los montes y luego sometidos a escravit y reducción a servidumbre así que reitero hechos sucedidos en el año 1947 así que me parece clave y por eso destina esta mirada amplia sobre los derechos humanos y fíjate que paradójico que la sentencia del rincón bomba se dictó la sentencia de primera instancia fue confirmada por segunda instancia y está hoy en revisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación algunos aspectos pero esto no debería impedir que el Estado Nacional empiece a cumplir con alguna de las reparaciones económicas que se ordenaron en esa sentencia y tampoco con las simbólicas porque lo cierto es que ese no puede ser analizado solamente de la perspectiva jurídica sino que sería esperable que los gobiernos y en esto hablo de todos los gobiernos procedieran a la reparación aún cuando no existiera la sentencia así que yo no tengo todavía esa esperanza de que el Estado Nacional empiece a asumir la reparación de esto porque vos decías bien la cuestión de derechos humanos tiene un aspecto y que es la reparación también y nuestros pueblos originarios están pendientes de ser reparados en la sentencia yo ordené conforme a lo que se había pedido algunas reparaciones económicas lo además de que establecido de que esas reparaciones que se establecían judicialmente solo son parte de un programa integral de reparaciones que el Estado Nacional y los Estados Provinciales tienen que hacer para devolverle a los pueblos originarios lo que les fue quitado a través de la violencia y sin duda también son hechos importantes y resoluciones judiciales importantes que tienen también que tener un impacto social en conocer los alcances de esas masacres esas situaciones tan violentas para poder entender también un poco los reclamos desde la actualidad los reclamos con respecto a la ley de tierras las demoras también en la ley 26.160 que es la que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y el trabajo que tiene que hacer tanto el INAI como los gobiernos provinciales para devolverle la propiedad comunitaria a los pueblos originarios bueno les queda alguna pregunta alguna más aquí si ya que quiere estar en legislación laboral creo que fue otra de las comisiones que mencionó que le parece el proyecto que dio a conocer hoy el presidente Alberto Fernández que busca igualar ampliar las licencias parentales y las licencias por maternidad y por paternidad sobre todo si ya esto alguna vez lo dije me parece bien yo fui padre de cuatro hijos y nunca tuve licencia así que me parece razonable esto creo que estamos en una época de igualdad y esto hay que caminar estos caminos de todo modo me parece que los problemas hoy del empleo en la Argentina están pasando por otro lado esto no no invalida el proyecto pero digo me parece que claramente el problema hoy no es los mayores beneficios que podamos darles a los trabajadores en blanco que están muy bien sino como aseguramos los derechos mínimos de los millones de trabajadores que están en negro o desempleados directamente en nuestro país y en esto lamentablemente parece que a nuestro presidente no se le ocurre ni idea gracias diputado por este rato con la tercera edición de DTV y por todas las reflexiones que nos compartió ha sido un gusto como siempre hasta luego sí porque parece que las definiciones por esto que decía el diputado Carvajal las definiciones laborales que tienen que ver con la producción de nuevos puestos de trabajo van por otras comisiones por legislación general por legislación industria por presupuesto por agricultura ponele pero acá también más partes de proyectos productivos igual podrías modificar la ley de contratos de trabajo eso es lo que me parece que está apuntando el diputado Carvajal a ver si se modifica esa ley de contratos de trabajo exactamente que por ejemplo cuando se trató la ley de teletrabajo bueno se modificaba digo es una ley que constantemente es una ley que tiene paro como se le van poniendo el código penal también sí muchos lo que plantean es no tocar los derechos que tienen hoy los trabajadores claro sino ya pensar en cómo para las nuevas generaciones ¿cómo haces ahí para no generar diferencias entre trabajo con derecho y trabajo sin derecho como pasa ahora? no es sencillo porque por algo no se hace estamos todos de acuerdo que es un tema súper complejo pero si no tenés a la mitad de los trabajadores que están en una etapa preperonista digamos que no tienen ni vacaciones pagas no tienen ahí nada sí algunos hacen la esclavitud directamente pero digo entonces cómo encontrar un punto medio para que todos estos derechos que existen hoy no jueguen a contra no le jueguen en contra a los que quieren ingresar al mercado formal de trabajo sí además tiene que haber un tránsito también en relación a que la legislación vigente tenga la posibilidad de amplificar los aportes de todos los que trabajan también de los empleados de los empleadores para que se paguen las cargas sociales y de esa forma se garantice que no haya personas tantas personas fuera del régimen laboral formal si hacen tareas de un régimen laboral formal porque si vos tenés un contrato en términos de locación de servicios va por otro lado el tema es que acá hay fraude laboral que te contratan como si fueras autónomo o que te pagan una parte en negro y te hacen trabajar como relación de dependencia en otra categoría claro si tenés un abanico de opciones para no pagar pero también muchas veces cuando se abren los convenios colectivos de trabajo cuando se dan las discusiones laborales los riesgos están en generar una diferencia entre las nuevas generaciones que nunca van a acceder a los derechos de las generaciones que ya tienen un trabajo registrado así que es un debate complejo Aldo Piñanelli se desmata bueno a cambio de generar nuevos puestos de trabajo decía bueno que estos trabajadores si trabajan los sábados a diferencia de los que hasta ahora no trabajaban pero bueno te garantizás que un proyecto genere X cantidad de puestos de trabajo o como pasó con la industria petrolera que es quitando algunos beneficios si se quiere habilitas la generación de muchos más puestos de trabajo es súper complejo si el tema es quién pierde los beneficios y siempre los beneficios pierden los mismos esa es la restricción que están poniendo fuertemente en general los gremios para que no se vulneren los horarios de trabajo el tema es qué pasa con todos los que no pueden acceder a esos derechos y hablar de los más jóvenes que conseguir el primer trabajo es muy difícil y las más jóvenes y los más viejos porque también pasa que cuando te echas de tu trabajo formal y entras en un trabajo ya más informalizado hay pocos proyectos de ley que apunten a ese sector al sector prejubilatorio el año pasado se hablaba si hubo uno el año pasado si es verdad bueno lo vamos a repasar ahora vamos a repasar las comisiones que ya están conformadas y también las que van a estar discutiendo en la jornada de mañana martes ya cerrando este trabajo lo repasábamos temprano arranca a las 12 del mediodía con la comisión de presupuesto donde van a trabajar sobre las prestaciones específicas de los taxis para que puedan renovar su planta de autos y puedan transformar así también el parque automotor y la ley que establece la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2072 las asignaciones específicas para las industrias culturales siempre recordarles que también cuando esté esta comisión mientras ustedes la vean al aire acá en Diputados TV en Senado TV van a poder ver la otra comisión que también incluye a diputados de la nación que es la comisión parlamentaria revisora de cuentas que funciona a la misma hora a las 12 horas y van a estar viendo el programa de la AGN y la comisión de presupuesto y hacienda de ambas cámaras sobre cómo van a estar auditando las cuentas de este año sobre qué cuentas van a hacer un trabajo más profundo pero la Cámara de Diputados a las 13 también la comisión de presupuesto va a recibir a la comisión de acción social para justamente comenzar con el debate del tratamiento de la respuesta integral hacia las infecciones del virus del inmunodeficiencia humana el VIH y la hepatitis viral también a tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual a las 14 se queda la de presupuesto y hacienda ingresa la de agricultura y ganadería en reemplazo de la de acción social y salud allí le van a dar dictamen al proyecto que establece un régimen para la promoción del desarrollo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial proyecto con media sanción de la Cámara de Senadores y que también hay amplios apoyos para su tratamiento termina ya esta comisión ya no trabaja más la comisión de presupuesto y hacienda por lo menos mañana y se reúne a 14.30 la de recursos naturales y observación del ambiente humano conservación del ambiente humano porque van a estar recibiendo el comisario de Europa de medio ambiente para intercambiar algún tipo de acciones de objetivos sobre la agenda ambiental 2022 esta ya la comenté justamente la del martes a las 2 de la tarde que se reúnen para hablar de cáñamo industrial la última de mañana por ahora por lo menos porque puede agregarse siempre alguna más es a las 15 horas donde va a trabajar la comisión de legislación general ahí en soledad para avanzar con el proyecto que busca ampliar por 90 días más la vigencia del régimen de incentivo a la construcción federal en la Argentina y acceso a la vivienda el blanqueo para la construcción todo esto va a ser mañana seguramente de acá por lo menos salgan 3 o 4 proyectos con dictámenes lo más probable podemos pensar en que se viene una ley una sesión una sesión el 11 seguramente con un paquete de leyes consensuadas todas las que mañana se dictaminan todas las que mañana se dictaminarían exactamente no así ley de alquileres que ya tenemos un indicio de que se viene frenando el tema porque no figura en la reunión de mañana por lo menos en la agenda no y tampoco figura todavía la del miércoles que es donde se escucharían los proyectos de diputados que va a estar cargado también porque va a haber conformación de comisiones vamos a verla el miércoles y además va a estar Marco Lavaña en la comisión de población ya está confirmado está confirmado a las 10 de la mañana la comisión de derechos humanos y garantías se va a estar constituyendo reunión constitutiva es el momento donde se van a definir las autoridades ya sabemos que Hugo Yasky va a ser el presidente luego a las 11 a las 13 horas bueno la comisión de cultura también que va a estar constituyéndose también hemos dicho que luego va a estar constituyéndose la comisión de economía la de familia niñez y juventud que va a ser a las 14 horas y a las 15 la de economía pero en este rato que nosotros estuvimos conversando con ustedes se agregaron dos comisiones más tres comisiones más muy importante a las 11 horas la reunión informativa con el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos el INDEC Marco Lavaña quien va a estar conversando con la comisión de población y desarrollo humano que se conforma la semana pasada que tiene a hacer la campaña no, no Camila Crescimbeni al final quedó el PRO con esa comisión ah, quedó el PRO al final sí, sí se pensaba que iba a ser para la coalición cívica pero quedó para el PRO y Camila Crescimbeni es la presidenta que no olvidemos que hace unos días ya vino Marco Lavaña a pedido de los diferentes bloques de la oposición ah, mira te acordás cuando estábamos vino a contar un poco cómo iba a ser el censo de este año nada menos bueno imagino que no va a variar mucho la exposición respecto de lo que pero según no va a pública seguramente acaba de haber mayor articulación con la comisión de población que es después la que va a empezar a recibir varias de los datos se va a también a analizarlos más allá de que el resultado final va a estar en un año pero los primeros datos las primeras informaciones seguro pasen por la comisión de población si no olvidemos que es el primer censo digital así que es toda la novedad lo completaron ya se está llevando a cabo sí ya tenía más de un millón ya completados para ese momento no, más eran como dos millones de personas que habían completado cuando vino la otra vez habló con nosotros cuando terminó la reunión eran dos millones y medio y había alrededor de cinco mil familias de las dos millones y medio de familias cinco mil personas las que se habían censado y vos vas a ir a censar yo voy a censar sí el 18 me toca pero falta todavía para eso voy a escuchar seguramente el miércoles los detalles de lo que diga la baña sobre cómo es el proceso también contaba que iba a haber alrededor de dos 650 mil censistas vos me contaste que eran entre 35 y 40 casas que se iban a censar por persona si vas a una zona rural te toca al menos porque obviamente la distancia es mucho más extensa después bueno que obviamente se le paga a los censistas los que censaban en zonas rurales se le paga un poco más también bueno y todo lo que tiene que ver con las cuestiones de seguridad que van con una pechera con un código QR para porque no olvidemos que más allá de que completes el censo de manera virtual después tenés que tener algún contacto con el censista para que levante le das una oblea le das un código QR que te lo escanean con el teléfono alfanumérico o también un dato que te dan como un código de barras alfanumérico que vos le podés dar ese dato se completa y se actualiza y se une a la dirección digamos o al paquete de casas que tiene que completar el censista o la censista eso va a estar todo dándose información el miércoles a las 11 de la mañana porque va a estar Marco Lavaña como les comentábamos acá dando detalles porque la Comisión de Población y Desarrollo Humano es la que nuclea todas esas discusiones vos tenés más datos del censo no te iba a decir que otro datito interesante que nos tiró es que sale 14 mil millones de pesos llevar adelante el censo sin tener en cuenta toda la campaña de propaganda que vimos en los medios de comunicación en la calle y demás para justamente enterarnos de que ese día no tenemos que ir a trabajar es feriado y la opción digital para completar el censo y algunas novedades que tienen que ver con cuestiones de género y también con los pueblos originarios que ya nos explicó Marco Lavaña el otro día que no se usa la palabra pueblos originarios sino indígenas porque es mucho más fácil de comprender para a la hora de ir a hacer el censo la gente entiende más fácil indígena que pueblo originario no se hace preguntas sobre pueblo originario sino sobre población indígena eso que no tomen a mal que se utilice esa palabra que no es un insulto exactamente y también lo que tiene que ver por ejemplo con cuestiones con si en tu casa vive una persona que tenga alguna discapacidad después a esas personas particularmente se les hace un se les envía o se les envía un cuestionario más a fondo para conocer bien la situación de esa persona y de la familia y también en caso de que no sé si tu cuadra se inunda o lo que fuera y no pudo llegar el censista esa misma en la semana siguiente te envían a una persona a que sense porque justamente no es una muestra es un censo así que la idea es que todos atendamos es una fotografía de todo el relevamiento en el mismo día en el país para tener la misma información de todos los ritmos de la patra por eso es el mismo día en todo el país miércoles feriado 18 de mayo todos atiendan en su casa hay dos comisiones más que también se constituyen además de estas que comentábamos y la actividad particular que va a tener el miércoles la comisión de población a las 11 de la mañana que es la comisión de mujeres y diversidad también se va a constituir a las 11 de la mañana y luego al mediodía a las 12 horas la de previsión y seguridad social que también es una comisión muy importante entiendo que varios de los proyectos que tienen que ver con las jubilaciones anticipadas de algunos sectores incluso con el reconocimiento de las personas con HIV que van a poder jubilarse anticipadamente tenga que ver un régimen especial con esta comisión pero bueno ya estamos llegando al final les parece que repasemos las 5 del día las 5 definiciones que dejaron diputados y diputadas de la nación aquí en la pantalla de DTV para bueno conocer cuáles son los debates el primero es Marcelo Casareto diputado del Frente de Todos de la provincia de Entre Ríos presidente de la comisión de industria que sostuvo aquí en DTV que desde el año 2011 que la Argentina no carece dos años seguidos otra de las declaraciones que también estuvieron aquí presentes el diputado Gerardo Milman de el bloque PRO de la provincia de Buenos Aires soy el diputado que más proyectos ha presentado desde el 10 de diciembre hasta hoy respecto también de los debates que están intentando plantearse en la cámara baja igual cantidad no es calidad cantidad no es calidad buen comentario el diputado Juan Martín del bloque radical de la provincia de Santa Fe sostuvo que si va a haber un estado presente en materia de seguridad lo debe ver también lo debe haber también en materia de educación otra de las declaraciones que pasaron por la pantalla de TV es de la diputada Mónica Fein presidenta de la comisión de salud que mañana se va a reunir desde las primeras horas de la tarde a las 13 horas va a estar reuniéndose la diputada Mónica Fein socialista de Santa Fe sostuvo que el tema más complejo en cuanto a la salud es la financiación estas son algunas de las declaraciones de los diputados también Pablo Servi de evolución radical de Neuquén que conversó con nosotras en la jornada de hoy estuve en el lanzamiento del gasoducto Néstor Kirchner una obra muy importante para la seguridad energética fueron parte de las declaraciones que dejó aquí en la pantalla de Diputados TV nos vamos yendo hasta mañana hasta el viernes hasta el jueves te veo vos y a vos te veo el miércoles pero mañana seguro las veo porque hay comisiones así que vamos a estar acá siguiendo la actividad parlamentaria gracias Débora hasta la próxima nos vemos pronto gracias Meli nos vemos Amanda hasta la próxima nosotros nos vemos también en cualquier momento los dejo aquí con la continuidad informativa de DTV chao chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.